Chicos, espero que sean con todas las ganas de aprender, con todos los ánimos, de que mañana van a dar su super examen. Yo sé que lo van a hacer en la tarde con todos, en las noches, ya en las noches. Me preguntó que pueden visualizar la pantalla ahí, pueden visualizar, confirmen, pueden visualizar. Sí, 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 lo puedo ver. Miren, como han visto la práctica, yo lo he dicho que ustedes pueden verificar lo que está con la resolución normal, como debe ser. Y hoy día yo les voy a enseñar, o ya les he enseñado constantemente los trucos, normalmente desde el primer día que tuvimos clase. Pero hoy día, vamos, ustedes, yo sé que ustedes quieren reventarles esa práctica y lo vamos a hacer. Pues, he puesto 52 preguntas, es depende de ustedes, si me ayudan, activan sus audios para ayudar, por ejemplo, en sumas, en restas. Y lo hacemos, las 52 preguntas. Y si nos queda un poco de tiempo, o hasta las 9 y media posiblemente, para que ustedes puedan descansar. Mañana tienen que dar algunos examen, les puedo enseñar algunos trucos más. Al final he puesto rangos, creo que todavía no he enseñado rangos a ustedes con trucos. Va a salir en un rango para que salga más o menos en 3 segundos. Yo sé que muchos tal vez lo pueden hacer, pero con truco, pocos lo saben en realidad. Y eso espero que, que se pueda, ¿no? Hoy día, acabaron la práctica, es depende de ustedes, chicos. A ver, no sé si están dispuestos a ayudar, van a activar sus audios o no. Confirmen. Es verdad, ¿no? Van a estar activos, ¿verdad? Sí, brofe, buenas noches. Sí, brofe, buenas noches. Ya está. Ya, miren, entonces, iniciamos, iniciamos. No vamos a dilatar nada más de tiempo. Porque el tiempo es oro, el tiempo es oro. Ya está. Oye, como lo ven, es el repaso final. Porque hay chicos, compañeros, que van a dar lo que es el repaso del examen mañana de Sepú. De unas áreas, el otro creo que van a dar pasado. Pero bueno, por ello, he puesto el repaso final. En realidad, porque los chicos de Sepú, los de ordinario, tienen que seguir preparándose. Posiblemente uno siga dando clases, de acuerdo a lo que dice el profesor... Jonathan, perdón, Jonathan. De acuerdo a lo que dice Jonathan. Y sigamos, ¿no? Adelante. Y no se frustren, que digan tal vez ese... No pueden. Sí, ustedes pueden. Tengan la mentalidad que ustedes pueden, chicos. Así que, vamos a empezar. A ver. Un toque. Ya, como ustedes pueden ver acá en este, en este primer ejemplo, en este primer ejercicio. Lo que he puesto ahí es el solucionario o la solución que hacen la mayoría de docentes. De la mayoría de docentes, la mayoría de... En otras academias o las soluciones que encuentran en los libros, ¿no? En los libros normales. Pero lo que hoy día nosotros queremos es ganar tiempo. Nosotros queremos ganar tiempo. Queremos hacerlo con un método rápido. Con un método que salga al ojo, como lo llaman algunos. O con un truco. Así que, yo les voy a enseñar para que ustedes tengan la facilidad. La facilidad, claro. Y ya están algunos que están enviando sus claves. Ya, claro. Tengan la facilidad de que salga rápido. Y ustedes pueden ganar tiempo. Ya. Miren. Como ustedes pueden ver acá. Vamos con una pequeña teoría. O con un recordando, sobre todo, ¿no? Estamos recordando. Ustedes saben que estas clases ya las hemos llevado anteriormente. Pero vamos a recordar. Cuando tienen la suma de números con la cantidad de cifras al final. Con la cantidad de cifras. Ustedes no se van a poner a sumar 9, más 99, más 999 y así consecutivamente. Hasta 700 cifras. Hasta 70 cifras. O se van a poner a hacer 10 menos 1 buscando en un término. Como una función, ¿no? Buscando esto. No. Eso ya no. Déjenlo para los otros. Que lo hagan en otras academias ya. No. Ustedes simplemente. Lo que van a hacer. Es. De acá en adelante. Solo para ustedes. El 9. Ya no es 9. Es 9. Simplemente para ustedes es un 0. Recuerda que yo les dije eso. Simplemente para ustedes es un 0. Para ustedes es el 0. Cuando yo les diga. Un 9. No me va a hacer. Para ustedes siempre va a ser un 0. Así. Sencillo. Claro. Así de sencillo. Un 0. Ya. Entonces cuando ustedes tienen ese conocimiento de que es simplemente un 0. Desarrollan. Rápido. ¿Cómo así? Miren. Simplemente para ustedes buscan un 0. Porque es como si fuera suma de ceros. No importa las cifras que te den. No importa las cifras que te den. La cantidad de cifras no importa. Simplemente buscan un 0. Porque todo. Van a sumar 0 más 0 más 0. Siempre va a dar un 0. En la respuesta también tienen que buscar un 0. O una o un número menos de la unidad de 9. ¿Cómo así menos de la unidad de 9? Por ejemplo, acá para ustedes ya no es 45. Si no, ¿cuánto es? Es 9. 9. Correcto. Es 9. Porque suma 4 más 5. Acá 5 más 4 también es 9. Uy, ahora profesor, ¿qué vamos a hacer? Todos dicen 9. ¿Qué vamos a hacer? Profesor. Pero eso sin que estén al cuadrado, ¿no? Disculpa. ¿Cómo? Sin que esté este de toda la suma al cuadrado. Claro, no importa. Luego vamos a ver que más adelante, no importa que esté al cuadrado. Más adelante vamos a desarrollar ejercicios. Que estén al cuadrado, al cubo. No importa. Se van a dar. Vamos a desarrollar normal. Así que, miren, para cuando está este tipo de modelo. Pero ustedes ya lo saben que el 9 es 0. Cuando está, miren, yo le he puesto justo la primera. Que todo sale 9. En todo sale 9. ¿Y ahora qué hacemos? Ya está. Entonces, esto se llama suma de cifras especiales. Le he llamado como una suma de cifras especiales. ¿Cómo es eso? Cuando te den suma de cifras, así, formado por 9, formado por 9, solo recuerda algo. Cuando A, vamos a poner acá, vamos a poner así 9. La misma cantidad que está ahí. 9 más 9. 9 más 9, más 9, más 99, perdón. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Hasta llegar a un determinado número de puros 9, ¿verdad? De puros 9. Acá 9, 9, 9. ¿Cómo está ahí? Y así. 9, 9. Y... Y entonces... Simplemente ustedes van a tener dos cositas en cuenta. Para ustedes... Acá vamos a desarrollar en 70, ¿ah? En 70, como dicen. Para ustedes, el 7 es un A. Y el 0 es un B. ¿Para qué les hago recordar esto? ¿Para qué? Para cuando la suma de las cifras te pidan de dicho número, te pidan de dicho número, te pidan de dicho número, si cuando termina en 0, o sea, acá, en 0, el 70, cuando termina en 0, simplemente tú lo vas a sumar más 1. Simplemente lo vas a sumar más 1. Acá, a 7. Y lo multiplicas por 9. Simplemente así. 7 por... ¿Cuánto sería? Más 1, ¿cuánto sería? 8, ¿verdad? 8. ¿O no? Claro. Sería 8, ya no sería 7, sino sería 8 por 9. ¿Y 8 por 9 cuánto es? 72. Ahí está la respuesta correcta. Ahí está la clave, la D. ¿Es necesariamente desarrollarlo todo? Ya no. Ya. Pero sí, profesor. ¿Y si no acabó en 0? Ahí está. Si no acabó en 0, entonces, por ejemplo, puede acabar en 1, en 2, en 3, hasta el 9, ¿verdad? Hasta el 9. Ya no puede acabar en 10, porque pasaría 8. Desde el 1 al 9, simplemente, ustedes, a el 7 lo suman más 2. ¿Cómo así? Cuando no termina, o sea, entonces vamos a poner así, una pequeña teoría acá. La suma de cifras, de resultado. 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 Ya está. Esto. De cifras de cifras de resultado. Sería multiplicado por 9. Multiplicado por 9. ¿Cuándo? O A más 1. Ahí. Cuando B sea igual a qué? A cero, ¿verdad? A cero. Eso simplemente sería la teoría cuando termina en cero. Y cuando termina en 1, también va a ser multiplicado. O 1 por 2 o por 3 sería A. A va a ser sumado más 2. Cuando B sea diferente a cero. Simplemente, esa teoría tienen que saber. No sé, lo pueden tomar captura. A ver ustedes. Simplemente, la suma de resultado. Cuando te piden, recuerda, la suma de las cifras de resultado. Acá te piden B. La suma de las cifras del resultado. Simplemente, tú vas a efectuar, simplemente por 9, sumando A más 1 cuando termina en cero. Y más 2 cuando es diferente a cero. Ya está. Entonces, miren, aplicando el método, el método de A inductivo, el método del truco, como lo podemos llamar. Simplemente, nosotros vamos a desarrollar el ejercicio 2. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería acá? Ya no sería necesario desarrollarlo, no buscar las cifras, menos 1, nada. ¿Cuánto sería acá? ¿Dado? ¿Dado? A ver, termina. Ya sería 7, ¿no? ¿Verdad? 7. 7. 7 por 9. ¿Y ese cuánto es? 63. 63. De frente, marcan su clave, ¿ven? Vieron, es 9 por 7. De frente, ¿saben por qué? Porque 6 más 1. Ya está. Vamos con la 3. ¿Qué? El 0 vale 1. 180. No, el... Ya, a ver, la señorita creo que ahí dijo el 0 vale 1. No. El 0 no vale 1. Simplemente se suma más 1. Se suma más 1 cuando B es igual a 0. Acá lo explicamos. Y se suma más 2 cuando B sea diferente a 0. Tanto 1, 2, 3, 4, hasta el 9. La señorita creo que activó su audio. ¿Sí le quedó claro? Pero, ¿cómo sabe que es diferente a 0? Porque no está puesto 0. No está puesto... Se diría... Por ejemplo, a ver, dime. 71. ¿Es diferente la unidad? ¿Es diferente a 0? ¿Sí o no? Sí. Y... Sí. Ya está. 72 es diferente a 0. Y 80. ¿Es diferente la B? ¿Es diferente a 0? No, ¿verdad? Simplemente 0. Sí, sería 1. Correcto. Sí. Ah, ya. Eso, ya, profe. Ya. Eso nada más. Ya está. Continuamos. Ya. Acá simplemente... Es necesario desarrollar, mira, 99 por... Ya, nada. Ustedes simplemente, ustedes el 9, ¿saben qué es qué? Un... Un 0, ¿verdad? Para ustedes el 9 es un 0. Un 0. ¿Y 0 al cuadrado cuánto es? 0. 0. La respuesta es, ¿dónde hay un 0 abajo? Verifiquen ustedes un 0. ¿Dónde pueden encontrar un 0? En la B, ¿verdad? Claro, porque 8 más 1 es 9. ¿Y 9 qué es? 0. Es 0, correcto. Acá es 8, acá es 2, acá es 3, acá es... Acá es 1. Y así, de sencillo. Ustedes van a... Esta pregunta creo que venía en... ¡Pum! No recuerdo, 2017 creo. 13. Ya, continuamos con... Con la... Con la 4. ¿Algunas dudas? Tal vez haya quedado alguna duda. ¿Hasta ahí alguna duda? Pero continuar, si no, con la 4. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Ah, te perdimos en la 3. Ya está, en la 3. Ya, lo repito en la 3. Mira. En la 3, simplemente yo les dije que para ustedes 9 ya no existe. Para ustedes el 9 es 0. Ustedes el 9 es 0. Y cuando reemplazan 0 al cuadrado, simplemente 0. Simplemente 0. No importa la... La... La número de cifras. Como hubiera 20 ceros acá. 20 ceros. Al cuadrado lo mismo. Claro, se repite. ¡Claro! Aplica para el 9. Pero te vas a dar cuenta que no solo para el 9 en realidad. Más adelante vamos a poder aplicar esto para otros términos. Claro, sí. Le he puesto así ordenado para que ustedes se den cuenta. Pero más adelante se van a dar cuenta que... También se puede aplicar el método del 9. Y yo le voy a explicar por qué. ¿Ya? Más adelante. Se van a dar cuenta. Ya, continuamos entonces. Con la 4. Como la 4 pueden observar, ahí está el solucionario normal. La suma de cifras te piden del valor de E. Y acá está la... Eh... Acá está el ejercicio. Te dicen 6 más 24 más 60 más 120 más 10 sumandos. Ya, esto cuando te piden la suma de cifras. Recuerda. Cuando te piden la suma de cifras. También la suma de las cifras del resultado. Eso lo aplica para cuando te piden la suma de cifras del resultado. Ya, mira. Acá simplemente... Ya no vas a sumar ya... Los 10 sumandos. Simplemente un sumando. Así para ti es un sumando. Ya no... No digas por qué... No, ese es un método así de sencillo. Es como un truco. Claro. Solamente 1. Porque 1 más 0. ¿Cuánto es? Es igual a 1. ¿Y tú qué? Y replanteas tu pregunta. Replanteas. Como te dijeran. El 1 sumando. ¿Cuánto es el valor de 1 sumando? A ver que alguien me diga el valor de 1 sumando. Simplemente de 1 sumando, ¿no? Del primer sumando. 6. Claro. 6. De frente. 6. ¿Y dónde está tu 6 abajo? La 6. Claro, casita. Y mira lo que tienes que... Te ahorras en hacerlo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta cuánto? ¿Cuánto tiempo te ahorras? Simplemente cuando te pierdas para sumando. ¿Sí? Dígame. Ya está. A ver. Exactamente. ¿Por qué sale 15? ¿Cómo? Te podría explicarlo. Puedo pasar a la forma. Ah, ¿por qué salió 15? Ah, ya, ¿por qué salió 15? Ya, sí, normal. Ya, mira. A ver. Cuando te piden la suma de cifras. Solo cuando te piden suma de cifras. Yo lo estoy subrayando acá. Cuando te piden suma de cifras. Simplemente tú sumas a todos los valores. A bajar a menos del dígito de 9. Menos de un dígito de 9. Que ha sido 8, 7, 6. A lo que salga. Por ejemplo. El 120. ¿A cuánto se puede bajar? No a 12. Si no, ¿a cuánto sería? A 3, ¿verdad? Los valores. Sumando. ¿A cuánto se puede bajar? Simplemente a un 6. Sí. ¿Aquí? A un 6. Un 6. Correcto. Y abajo ya no te piden 10 sumando. Sino, ¿cuánto te piden? Un sumando. Por eso yo le he puesto a cabo. 1 más 0 es 1. Profesor. Y si hubiera más de una alternativa. Más de una alternativa. Ya. Cuando es más de una alternativa. Puedes encontrar con el método también que te puedes. Mira. Ese método no lo he puesto acá. Ya está. Vamos a explicar. Por ejemplo. Te piden. La suma. De los cuadrados. Pero alternado. La suma de los cuadrados alternado. Eso no lo he puesto. Eso es un método nuevo. Que algunos no lo saben todavía. No lo he puesto. Ni les he enseñado tampoco. Por ejemplo. Te dicen 1 al cuadrado. Más 2. Acá. Alternado. Eso me han preguntado. 2 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Pero solo. Solo para los. Para los cuadrados. Recuerda esto. Y estos son. ¿Qué son? ¿Qué son estos? ¿Cómo se llaman? Los números consecutivos al cuadrado. Ya. Y para ello. Por ejemplo. Te piden. Acá te dicen. 30 sumandos. No son 30 sumandos. 30 sumandos. Te dicen. Uy. Ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que harías tú? En realidad. La mayoría. Lo que hace. ¿Qué es? Hace esto. Primero agrupar. 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 Así. ¿No? Es lo que hace la mayoría. Acá sí. Hasta el infinito. O 30 sumandos. ¿Qué es lo que hacen? Agrupar. Y buscar su razón. Arriba. Su razón consecutiva. No. Tú no hagas eso ya. Deja para el resto. Tú simplemente. Hace esto. Mira. Simplemente. Al número. Al número. De sumandos. Simplemente. Al número de sumandos. Multiplicarlo por su consecutivo. ¿Cuánto es su consecutivo? Sería 30. Por. 31. Entre 2. Y. Resuelves. Pero recuerda. Eso solo para los. Cuadrados. La suma de los cuadrados. Con signo alternado. Por ejemplo. Mira. Acá. Desarrollemos. A ver. Ya que está acá. Sería. ¿Cuánto? Sería 15. 15. 15 por 31. ¿Cuánto es 15 por 31 chicos? A ver. 15 por 31. Sería. A ver. Llevado. 5. 5. 3 por 5. 4. 4. 4. 4. 5. Es par. Hay un número. Porque se puede sacar a mitad. Puede ser 2. 4. 6. Son pares. Entonces. Como el número par. Verificas acá. Te vas arriba. Si los números par. Tienen negativo. La respuesta también es negativa. Y si fuera 31 acá. ¿Qué sería? ¿Positivo o negativo la respuesta? A ver. Positiva. Claro. Positiva. Positiva. De acuerdo. Positiva. Correcto. Sería positiva. ¿Propi? ¿Sí? Y si no estuvieran alternados los signos. ¿No se comprendería este truco? ¿Cuál? Si no estuviera alternado. No. Mira. Si no. Ya. Si no estuviera alternado. Ya. Te van a dar respuesta. Ya. Mira. Si no estuviera alternado. Te van a dar respuesta. Mira. Ya estuviera. Ya. Más. Más. Ya. Aunque todavía no llegamos a esto. Pero más adelante. Yo he puesto ejercicios. Donde no están alternados. No están. No están. No están alternados. La respuesta te dice. Por ejemplo. A ver. Sería. Ya. Te dice. 15. 17. 14. 16. 18. Eso te dicen la respuesta. Ya. Imagínense. Que este es A. Este es B. Este es C. Este es D. Este es C. Imagínense. Pero yo sé que va a haber unos números. Por ejemplo. Acá. 100. 1400. 1400. Así. Porque va a ser grande. ¿No? 30 sumando. Si son cuadrados. Ya. La cantidad es así. Ya está. Estas son las alternativas. Sé que en el país no se puede a veces. Escribir bonito. O tal vez por tiempo. Queremos terminarlo hoy día. Toda la práctica. Miren. Simplemente. ¿Qué les he dicho acá? Para ustedes. ¿Qué es? 3. ¿No? Ya no es. Talientes humanos. Ya. Desarrolla simplemente tú esto. Lo que estamos haciendo. El mismo chiste. Lo que me están preguntando acá. No está el tornado. Y 3. Al cuadrado. ¿Cuánto es? 9. 9. Más 4. 13. Más 1. 14. 14. ¿Y cuánto sería acá? Acá hay un 14. O 14 pueden decir. O 5 pueden decir. Que es lo mismo. Y si buscan abajo un 5. El único que sería esto. No importa la cantidad de acá. Lo mismo va a ser. Así es más rápido. ¿No se lo puede repetir? Ya. Muy bien. Ya. Mira. Repetemos. Este mismo problema. Le está desarrollando en el 5, el 6, el 7. Se van a dar cuenta. Esperen. Un toque. Ya. En el 5, el 6 y el 7. Un toque. Ahí lo vamos a desarrollar. De estos ejercicios. Ya. Entonces. Como se dice. No te preocupes. Yo te voy a responder en la 5. Todo lo que. Se va a repetir igualito. Entonces. Como ya se dieron cuenta. Acá nos dice. El primer sumando. Nada más. No se replantea. Ya no sería 10 sumando. Sino sería. Un sumando. Y cuál es el primer sumando para ustedes. El 6. Y simplemente buscan en su respuesta. El 6. Ya está. Ya está. Claro. Aquí en Bachimé. Nada más aprende esos trucos. Esos trucos. Ya está. Vamos. Mira. Y si fuera 20. Y si fuera 20. Se cogerían las dos primeras. Ya está. Cuando fuera 20. Ya está. Muy bien. Mira. Acá vamos a poner. Para ti vamos a poner una 20. Mira. Ya no está 10. Ya ve. Está 3. ¿Y qué está? Está 23. ¿No? Ah. ¿Y ahora qué hacemos? La suma. Mira. Te dice. Allá la suma de las cifras. De las cifras. Pero para ti ya no es 23. Ya pues. Deja para el resto que sea 23. Para ti simplemente dice 5. Claro. Correcto. 5. ¿Y para ti el 9 qué es? Ya estamos combinando dos métodos. ¿Cómo se dieron cuenta? La suma de cifras. Y el método del 9. Pero he sido puesto primero para que se den cuenta. A ver ya. Para ustedes el 9. ¿Vale algo o ya no? Todo sería 7. Claro. Cero. Para ustedes. Vale sería 0. Cero ya. ¿Y 7 por 5 cuánto es? 35. 35. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? Es 9. Es 9. 30. 8. 5. 5. ¿Cuánto sería 35? No. Es 8. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Correcto. Así recuerden. Exacto. No simplemente va a dar el número. Recuerden. Miren. Pucha ahí digan. Abajo dio 35 y no el 35. Simplemente se van hasta que dé a un solo dígito. Recuerden eso. Recuerden. Yo siempre he puesto así para que ustedes mismos den cuenta. Porque si voy a poner todo lo voy a poner 35 rápido. No se van a dar cuenta. Profesor, siempre que haya 9 va a ser 0. ¿Cómo? Siempre que haya un número 9 va a ser 0. Claro. Siempre que haya. Porque eso. Si tengo que explicarte lo que es el. Para que puedas entender del 9. Tengo que explicarte lo que es divisibilidad del 9. Profesor. Todo un número divisible entre 9 da 9, ¿no? O 0. Pero siempre el 9 va a ser 0 siempre y cuando sea suma de cifras, ¿verdad? Claro, correcto. Simplemente cuando sea suma de cifras. Pero si tú lo sabes utilizar y te vas a saber reconocer más adelante, ese método lo puedes utilizar para muchos ejercicios en realidad. Si es que más adelante no vamos a dar cuenta. Van a ver. Ya. Profesor, ¿podría volver a repetir? Ya. A ver. ¿Qué parte? Desde el principio, ¿no? No, solo es ejercicio, sí. Acá, ¿verdad? El 5. Sí. Ya. Ya el 5. Miren, para ustedes, yo les he dicho que el 9 es 0, ¿verdad? El 9 es 0. Ya está. Como ustedes saben que... Como el 0... Ustedes, perdón, como el 9 saben que es 0, simplemente ustedes lo borran. O lo eliminan. Así. Lo eliminan, ya lo eliminan. Y cómo quedará una sucesión de puros 7, ¿no? Quedar 7, más 7, más 7, porque ya no hay 9, simplemente hay 0. Así. Simplemente hay 0. ¿Y por qué pongo hasta 5? Porque abajo la suma de términos también tienes que sumarlo. Ya no pones, si no pones 23. Si no pones 2, más 3. Es suma de términos, pues, la suma. La suma de las cifras. Tienes que bajarlo menos de 9, te he dicho. Por eso estás utilizando ambos métodos ya. Del 9 y del... Y del... De la... De bajar de términos hasta 1 o hasta 2. Menos de 9. Y esto sería, ¿cuánto sería? 5. Ya está. Como hubiera abajo, como hubiese, nada más, simplemente 5 sumando. Se replantea. 5 términos. Como te quedan así. Aliar la suma de la... Aliar S y dar como respuesta la suma de cifras de 7, más 7, más 7, 5 términos. ¿Y qué notas va a poner a sumar 7, más 7? No. 7 por 5, 35. Pero para ti no es un 35. Para ti simplemente es un 8. Porque 5 más 3 es 8. Y buscas en las respuestas también. Tienes que bajarlo hasta que sea menor a 9. Acá, por ejemplo, ¿cuánto es? Acá simplemente es 1. ¿Por qué? 8 más 1... Perdón, 8 más 2 es 10. Y es 1. Acá sería un 5. Aquí es un 3. Aquí es un 6. Simplemente acá tienes un 8. Sí, me entendí. Ah, ya entendí, ya entendí. Ya está. Correcto. Ya, mire, por ejemplo, acá, ¿cuánto es? El 9, ¿qué es? Dije que es 0, ¿verdad? 0, ¿verdad? Hasta 0. 1 es para todos, pues tu 0. Ya, para los otros es 9. Ya, y 7 más 3, ¿cuánto es? 10. No me digan 10. No me digan 10. 1. Es 1, es 1. 8. ¿Y dónde está el 8? ¿Y dónde está el 8? El 8, beso, beso, beso. Ah, B, correcto, bebecita, así de sencillo. El resto te va a decir, ¿y por qué es 8? Ya, pues, dile, eso cuesta, dile. Cuesta mi seminario, que me ha costado mucho. Ya, bueno, continuamos. Miren, continuamos, continuamos, chicos. Ah, vamos a con otro, con otro. Todavía nos queda mucho tiempo, mucho, mucho por aprender. Ya está. Vamos con las 7, mira. Ya dice, señale el número total de puntos que se cortan en la circunferencia, dispuesto como se indica en la fila N. Te dan una cantidad distinta, ¿no? Te dan una cantidad distinta de números, una ahí, con círculos, cuántos se cortan, ¿verdad? Mira cómo es la solución normal. Tienes que buscar de la fila 1, te dicen 0. Esto es lo que te dicen en ese punto, ¿verdad? Fila 2, hay 6. Fila de esto, tienes que buscar, ¿qué? Tienes que buscar algo por inducción, ¿no? Tienes que buscar todo y luego buscar de N por N. Y si te olvidaste esta fórmula, ¿cómo sacas? Lo dejas, para otro ciclo, otro cepum. No puedes, no lo dejes, mírame. Solo déjalo a ella. Esto no lo dejes. Estos ejercicios lo haces así. Simplemente tú, a N, le das un valor. Tú, tú le das un valor. Tú simplemente le das un valor. No importa el valor que le dé, el valor que le dé. Siempre va a salir el mismo resultado. Siempre. Siempre va a salir el mismo resultado. Por ejemplo, cuando te dicen, cuando te dicen, tengo una cierta cantidad de números. De 1 más 2 más 3, ante cierta cantidad de números, N. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 y así. Y N es sumandos. Ah, tú dices, ah, me dan que yo ponga la condición de cuántos sumandos. Ah, muy bien. Puedes poner desde el 1 hasta el 10, hasta el 20, hasta el 30, hasta la que tú quieras. Pero tú no seas, pues, ¿cómo te digo? No seas Gil, ¿no? Para que puedan entender, tal vez. No le vas a poner P2, 3, 4, 5, no. No, simplemente le vas a poner el menor dígito, P1 o hasta 2 o hasta 3. ¿Para qué? Para que no desarrolles mucho. ¿A qué me refiero para que no desarrolles mucho? Ya está. Me refiero, para que mira, por ejemplo, entonces, te está pidiendo, ¿qué te está pidiendo? Cortes, ¿no? Te está pidiendo cortes de circunferencia. Simplemente, mira, imagínate que hay, simplemente le vamos a poner para ti, vamos a poner 2. ¿Por qué lo voy a poner en este caso 2 y no lo pongo 1? Simplemente lo voy a poner 2 porque te piden cortes. Si lo pondría 1, no habría cortes, ¿no? Habría 0 cortes. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es poner que haya, al menos, al menos haya 2 cortes, ¿no? Tienen también que, tienen que pensar un poco en eso también. Ya está. Simplemente para ustedes hay 2. Ya, lo vamos a hacer más bonito, lo vamos a hacer más bonito porque si no, se van a enojar ustedes. Ya está. Y ahí está mejor. Van a decir, no está igual. No sale así. Ya, bueno. Ahí está. Ya está. Para ustedes simplemente va a ser 2. Miren. ¿Y cuántos cortes hay, dice B? Total de puntos que se cortan. A ver. Miren, B. Acá hay un punto. Acá hay 2 puntos. Acá hay 3. Acá hay 4. 5. Y 6, ¿verdad? 6 puntos, ¿verdad? 6 puntos. Ya está. O sea, para ti ya, ya lo desarrollaste, ya. Ya lo desarrollaste el ejercicio. Es un 6. Es un 6. Pero, ¿por qué para ti es un 6? Si todavía tienes n filas. O sea, que a las respuestas también lo vas a reemplazar. ¿Cómo lo vas a reemplazar? Con el valor que lo has dado acá. Con el valor que lo has dado acá. Lo vas a reemplazar en las respuestas. Abajo. A ver, ahí ya va a reemplazar. 2 por 2. 4, ¿verdad? Por 2. ¿Cuánto sería? Rápido. 2 por 2. 4 por 2. 8, ¿verdad? Chicos. Sí, ¿verdad? Ya. A ver, acá la B. ¿Cuánto sería? 2 por 2. 4. Por 1. 4. 4. No está. A ver, acá la C. 2 por 2. 4. 4. 4. Por 2. 8. 8. Menos 6. 2. 2. No da. Y hasta abajo. Acá sería 2 al cuadrado. Menos 1. Es. 4. A ver, 2. 4 menos 1. 5. 5 por 2, 10. Acá daría 1, ¿verdad? Simplemente daría 1. Claro, correcto. Ya está. Y acá la A. ¿Cuánto es? 2 por 2. 4. 4. Ya está. Por 2. 8. Más 1, 9. Ya está. A ver, esperen, esperen un toque. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien. Profe, dado sale 6. A ver, 2 por 2, 4. Menos 1. Menos 1, 3. 3 por 2, 6. Ya ven. Me estoy desconcentrando. Ya está. Acá sale 6. Sale dado. Ya está. Sale dado. Porque cuando reemplazamos, miren, se dan cuenta. 2 por 2 al cuadrado, menos 1. Esto es igual a 2 por 3. Y esto es igual a 6. Y ahí está la respuesta. Dado. Y si tú verificas bajo tu clave, está la C. Ah, ¿qué? No, profesor, en la C también sale 6. ¿En la C también sale 6? A ver. 2, 3. A ver, 2 por 2, 4. No. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Menos 6, 6. A ver, un toque. Creo que acá se ha tipeado mal la respuesta, la verdad. Ya, pero miren. Se van a dar cuenta acá en la 8. Se van a dar cuenta en la 8. Miren, en la 8. Tal vez se ha tipeado mal la respuesta ahí. Ya, en la 8, miren. En la 8 y en la 9 lo vamos a verificar mejor. Profesor, ¿por qué N vale 2? Gracias. Consulta. ¿Sí? Sí. En la fórmula, bueno, que se reemplaza el 2. 2 por 2 es 4. Y en el paréntesis, ¿por qué no lo suma el 1? Sería 2 más 1, 3. Ajá. Esta que omite los 1. No, estoy omitiendo los 1. Mira. Acá estoy normal. 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. 2 por 2 es 6. ¿Y en la A? En la 7. 2 por 2 es 4. Y acá saldría 2 por 2 es 4. Y acá, 2 más 1 es 3. 4 por 3, ¿cuánto es? 12. 12. Y no estoy omitiendo 1. No, pero abajo les dijo que salía 8. Ajá, exacto. Ah, sí, sí. Creo que me equivoqué acá. Ya, pero no salía esto. Salía 12. No salía. Ya está. No estoy omitiendo los 1. Ya, mire. Por ejemplo, acá lo vamos a reforzar acá en la 8, ¿ya? Te dicen en la siguiente figura, hay el total de triángulos que tenga un asterisco. Mira. Y se dan cuenta que muchos van a tener en realidad el asterisco. Porque el 1... Ya, ahorita lo verificamos, a ver. Porque 1 se puede asociar con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 1, el 2 y el 3. Y así sucesivamente, ¿no? Infinitos. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Simplemente lo vas a coger a los dos que tienen asterisco nada más. Como le dijeran, así nada más para ti. Simplemente como te dijeran, así para ti. Ya, esto. Esto vamos a suponer que es el asterisco. Ahí está. Ya está. Simplemente para ti, n... ¿Cuánto va a ser? Los dos nada más, los dos triángulos. Simplemente para los dos triángulos. No tengas tú duda que para allá hay más de eso. Porque ya no hay. Así no te dijeran que en un triángulo por acá hay otro asterisco. No, simplemente eso tú. Y tú cuentas. Simplemente eso. ¿Le estás dando valor? ¿Cuánto? A n le estás dando dos nada más, ¿no? A n le estás dando valor dos. Porque simplemente hay dos triángulos, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cuánto hay acá? Hay uno, dos y el grande. Simplemente, ¿cuántos hay? Hay tres. Correcto. Hay tres. Ya está. Y tú reemplazas. En las respuestas también. ¿Cuánto sería? Beso, ¿verdad? Correcto. Beso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dos por dos es cuatro. Menos una es tres. Y los otros no van a dar. Dan, acá, ¿cuánto es? Seis. Acá da cinco. Aquí da siete. Acá da cinco. Simplemente, beso. Ya está. Miren. Este clase, este es para conteo de figuras. Se dan cuenta que para todo se puede emplear. Este es para conteo de figuras. Arriba no se emplea para conteo de figuras. Acá empleamos para conteo de figuras nuevamente. Cuando te dicen un total de cuadrados, mira. Y sigue hasta n cuadrados. Allá dicen, cuando tú te dan n cuadrados, te están dando para que tú pongas la condición. Y no vas a poner, pues, uno, dos cuadrados. No, simplemente tú pones un cuadrado nada más. Ya está. Simplemente pones tú un cuadrado. Ahí está tu cuadrado. Y cuentas, ¿cuántos cuadrados hay? Para n, ¿qué dices? Y n no va a ser dos para ti. ¿Cuántos cuadrados estás haciendo nada más? Simplemente un cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuántos cuadrados hay acá? A ver que me diga alguien. Hay uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Cinco, el de acá. Cinco. Seis. ¿Y el grande? Siete o no. ¿O estoy mal contando? No, ahí están. ¿Estos qué son? Cuadriláteros. ¿Y estos qué son? Cuadrados nada más. ¿Y cuántos habría? Cinco nada más. Cinco nada más. Claro, correcto. Yo les hice para que lo vean. A ver. Cinco nada más. Porque acá hay uno. Sí, correcto. Ahí hay cuatro y el grande es cinco. Claro, cinco. A ver, ¿quién está durmiendo ahí? ¿Quién está durmiendo? Despierten, despierten. Hay un lapazo virtual, dele. Ya está. Entonces, simplemente, buscas tu cinco. Simplemente buscas tu cinco. ¿Dónde hay? Y reemplazas el uno. Reemplazas a n, reemplazas como uno. ¿Y dónde estaría cinco? Acá, acá, acá. En la C, ¿verdad? Claro, correcto. Mira, cuatro por uno. Cuatro más uno, cinco. Ya no es necesario de resolver. Ya, mírame. Te das cuenta. Y a ver. Continuamos con otro ejercicio. O hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? A ver. Señorita, jóvenes. Profesor, ¿puedo volver a explicar sobre los cortes que había hecho? ¿Esto? Sí. Sobre el corte. Sobre los cortes. Creo que acá, en realidad, está mala la respuesta. Se han corrido, creo. No sé, la verdad. Se han corrido. Porque mira cómo se han puesto acá. Lo he sacado de otro solucionario. Creo que se han corrido las respuestas, la verdad. Creo que se han corrido. Pero esta es la solucionario correcta. Ya como les hice ver acá, simplemente tú buscas el mínimo valor para cortar de cortes. Ya está. Miren, continuamos con otro porque no nos va a dar el tiempo, la verdad. Miren, ya estamos como una hora. Ya se dan cuenta, estamos como una hora y estamos por el ejercicio 10. A ver, tienen que ayudar. A ver. Miren. Dice. ¿Cuántos segmentos hay en total en la siguiente figura? Ya está. Para ustedes sería, miren. Este es el desarrollo normal, miren. Se van a dar cuenta. Hacen la de inducción, ¿no? Procedemos con inducción. Dicen acá todavía un segmento, en dos segmentos. ¿Cuánto haría? Hay tres segmentos. Aquí hay cuantos. Hay tantos segmentos. Hay cinco segmentos. Y así sucesivamente tienes que buscar una fórmula o darlo forma, como se dice, ¿no? O buscarlo de una forma. Pero tú no, pues, simplemente para ti ya, cuando te dicen en segmentos, simplemente tú te dicen el número de segmentos que tú quieras contar. O ponen tú, te dicen el número de segmentos que quieras contar. Y a ti, a ver, a alguien que me diga, ¿cuántos segmentos le gustaría contar? Uno, dos, tres, cuatro, infinitos segmentos. ¿Cuánto le gustaría contar? Claro, un segmento. Claro, así de sencillo, un segmento. Y buscas tú uno. ¿Aquí cuántos hay? Un segmento. Dice, ah, está un segmento. Y buscas tú uno abajo. ¿Y cuánto hay? Mira, a ver, acá. Uno por uno. Uno por... Acá sería uno por dos. Dos. Entre dos, ¿cuánto es? ¿Se dan cuenta, no? Uno por uno. Uno por... Acá, uno por dos. Dos. Entre dos. A uno, ¿no? Uno. Claro, y acá, mira, uno por menos... Por cero. Creo que por cero. Entre dos va a dar cero. Uno por... Acá por... Por dos. Dos. Claro, no sale. Ya, mira, a ver. Aquí va a dar cero. Acá va a dar cero igual. Entonces, ya se suman. Uno menos uno más uno. No va a dar... Va a dar menos uno. Sería... La respuesta sería A. Ya necesariamente que estés tú buscando... Aumento. Cuánto buscando hacia abajo. Ya. Para ello lo vamos a poner en la siguiente... En el siguiente. Vamos a reforzar. Sobre todo acá he puesto más ejercicios de estos. ¿Por qué? Tres más. Porque si no, quedan algunas dudas. Ya está. Miren, con ejemplos. Con ejercicios. Yo sé que ustedes lo han desarrollado. En Cepum viene bastante de estos. Los ponen, ¿no? En Cepum. Así. Y ahí dice. Aguiar... B doble. Ya. ¿Tú cuántos términos quieres arriba? Uno, dos, tres. Uno. Ya está. Un término. Ya está. Un término. Ya está. Simplemente desarrollas. Un... Simplemente ya... Para allá ya no sirve para ti. Pues es un término nada más. Esto ya no vale para ti. Abajo también es un término. Porque es N término. Si lo pones a N. Tienes que ponerlo el mismo valor a todos. Ya está. Simplemente te queda ese desarrollo. Y uno por tres. Tres. Más. Más uno que está acá chicos. Esto tienen que darse cuenta. Más uno. ¿Entre cuánto? Uno al cuadrado es... Uno más... Dos. ¿Cuánto es? ¿Seis? ¿Verdad? Seis ya. Y buscas un seis. No hay. Si hay tu seis. Pero ojo mira. ¿Qué te dice? Dar como respuesta. Seis al cuadrado. ¿Y cuánto es? Treinta. Dado un seis. Seis. Correcto. W al cuadrado o seis al cuadrado es treinta y seis. Correcto. No solo porque también rápido lo sacaste. No te vais a tocar rápido en marcar. Ya. Ahí está. Treinta y seis. Ya está. Mira abajo. ¿Qué te dice? Calcular M si N es diferente a uno. Ya. Pues si es diferente a uno. Entonces ¿cuánto lo pondrías N a ti? Dos. Dos. Así de sencillo. Dos. Así de sencillo. Dos. Y ya está. N dos. Avión. Ya. Este no vale para ti. Claro. Este no vale para ti. Para ya. Ya no vale. Mira. Simplemente dos coges. Hasta acá ya no vale. Pero acá todavía hay un N. Ah. Está. Desarrollamos. Algunos lo pueden desarrollar al ojo nada más. Ya está. Siete por una porque acá va a sumar por cero. Va a ser cero ¿no? Siete por una. Es siete ¿verdad? Correcto. Siete. 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 Y abajo ¿cuánto saldría? Siete. ¿Cuánto saldría? Uno. 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 Correcto. Eso es. Uno. Como ciclero lo marcas. Mira. Aunque no seas. Así ve. ¿Qué fue? Trece casa. Ya está. Así lo marcas como ciclero. Ya está. Mira. Vamos con la A. Trece. ¿Cuántos sumandos quieres abajo? Ya mírame. Uno. Uno. Y a uno nada más para ti. Busca. Tres por uno. Tres. Al ojo. Arriba tres. Y abajo. Uno menos uno. ¿Cuánto va a quedar? Miren. Lo amplio, lo amplio, lo amplio, lo amplio. Cero. Cero. No va a quedar cero. Miren. 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 Tres. Simplemente va a dar hasta acá. Miren. Tres. 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 que darse cuenta acá va a ser tres y más uno verdad así o sea correcto simplemente es 2 y dónde se quiere correr y hasta ahí donde está el 2 casa casa mira casa mira cuánto tenía que sacar n-1 por 3 a la n más uno más tres nada lo dejo dices la que número la 13 ya a la que lo estamos en lo que la que lo estamos terminando allá ya mira cuando te dicen la cantidad de dígitos la cantidad de dígitos que te lo pongas arriba cuando te dicen los n sumandos simplemente tú a n le das un valor simplemente a n tú le das un valor esta vez vamos a probar con dos ya no vamos a probar con uno vamos a probar con dos para que pueda desarrollar más y va a dar el mismo no simplemente donde valor de uno ya vamos a desarrollar con dos esta vez y tú al resto lo botas coge simplemente luego valores y el resto lo botas ya está sabiendo esto ya mira vamos a desarrollar tal vez un poquito más pero sé que su compañera tal vez se entienda a ver miren a ver me ayudan me ayudan me ayudan me ayudan 3 por 1 3 más cuánto sería 3 por 3 9 por 3 20 27 correcto estamos cargando dos valores ya ya está acá es 2 menos 1 es 1 verdad 1 por 3 arriba 3 3 por 3 9 acaba ser 3 nada más verdad miren si arriba ha sido 2 más 1 es 3 verdad 3 al cubo cuánto es 27 27 27 por 1 27 correcto 27 más 3 3 es más 4 2 ya está se va se va y que queda igual y dónde está todos 1 el que dice acá el valor de doy valor que yo quiera claro correcto si el valor que tú le das el valor que tú quieres las correctos y si si el valor que tú quieres le das a esa y ya está y a ver vamos con la 14 pero la clave y ya pues mira bien acá cuando salido uno más dos este se va se va queda uno verdad simplificas o el mismo número entre el mismo número de uno más dos cuentes 33 33 si buscas tu 3 simplemente a n le reemplazas con dos ya donde hay un 2 sale lo mismo sale lo mismo no importa lo que tú el número que tú lo reemplace va a salir lo mismo pero mira cuánto operamos acabe y en el anterior cuánto operamos nada cuál era la condición profe para que sea el valor 2 ahí claro tú pones la condición tú tienes que poner la condición por qué por qué era 2 por el denominador porque puse 2 porque nosotros que hicimos de que hicimos 2 porque hace rato desarrollamos tú inténtalo ponía el valor 1 ya no desarrolles 2 sino simplemente desarrolla de y para y ya nada más ve 1 por 3 y abajo al en el reemplazo 1 a todos los n reemplazas con 1 acá también en plazas común y te va a salir n más 1 ya no te va a salir 3 y no te va a salir la respuesta te va a salir 2 y si tú reemplazas con 3 la represa te va a salir 4 así es sencillamente probable ya a ver vamos con la con la con la con la con la 14 vayan siendo la 14 la 15 avión la 15 en clave la 14 avión 15 enano 16 casa 17 casa 18 avión ya está bien claro chicos eso me gusta que sean así no es que no 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 son cicleros la verdad es que han estado acá de bachimel han estado acá y lo han entendido a clase lo han entendido a la clase lo han entendido a la clase desde el primer día que yo expliqué mire ve este repaso ya porque yo desde el primer día que expliqué estaban como me hacían más preguntas han hecho de un solo tema hicimos 20 más o menos de estas hicimos unas 30 de estas hicimos claro claro no sólo porque es gratuita como dice bachimel no sólo porque es gratuita te dejes engañar a a veces que lo menos que esperas está lo mejor así que mira ya está la suma de las cifras del décimo y cuánto es décimo alguien que me diga décimo cuánto vale de décimo 10 o no es uno más cero cuánto es uno así sencillo ya está entonces que te dicen busca la suma del término uno y donde está uno es sencillo mírame que te vas a matar sacando acá la razón a ver profesor por sacar la razón voy a aplicar el método de la mis número cuando sería atún para dos ustedes saben que cuál es atún para dos no la fórmula atún para dos atún el primer término más el último por atún dice acá a ver a atún entre dos el primero más el último por el número de términos entre dos atún para dos ya está fórmulas que ya les he enseñado por qué es igual que la fórmula del ratoncito no si saben el término no decimos cuánto es ratón si todo ahí está ratoncito en la capa con por el número de término más el término cero ya está ahí están chicos ya vamos con los demás a ver a ver la suma de las cifras del décimo del décimo quinto término y cuánto es el décimo quinto es quince verdad y cuánto es quince seis y busca tus seis pues uno dos tres cuatro cinco seis eso cuánto es no creo que acá enano enano correcto por qué porque nueve es cero para ustedes correcto correcto mira no digan siempre décimo quinto a seis profesor seis 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 a toque seis no te dice del el de el sexto para ustedes es el sexto número pero de que de la sucesión por favor no se equivoquen el sexto número pero que de la sucesión para el resto será pues el quinceavo como por ejemplo acá hay tanto tanto van a encontrar su quinceavo acá y a ella este quinceavo imagines que le va a salir 12 1 1 1 2 cuánto saldría a ver son cuatro cuatro cinco seis siete creo que hay uno mucho a ver sería ahí ya ahí les va a salir este es su quince quince término a ellos les va a salir esto y cuando van a sumar ellos cuánto va a salir ellos seis igual no le va a salir seis o no no a ellos les saldría ocho seis siete ocho les va a salir así a ellos le va a salir ocho ellos van a ir a buscar su respuesta ocho van a buscar su respuesta pero tú más rápido mira quince término allá quince seis busca tu seis la cana me lo cuenta uno dos tres cuatro cinco seis para ti el nueve cero buscas tu ocho así de sencillo porque esto ya no ya no te sirve para ti para el resto lo sirve a ver vamos con claro todo facherín ya vamos tilling dale la dieciséis el término cincuenta cuantos el término se encuentra dos cuatro cinco casa casa claro correcto el cero vale nueve en este caso no claro el cero como les había explicado al final al inicio se dan cuenta que no solo sirve para cuando están suma de cifras se dan cuenta que para la mayoría o ya ustedes se van a dar cuenta lo van a ir aplicando poco a poco y se van a dar cuenta que para mucho sirve claro muy bien digamos así ya están ya están ya con fe miren ve la diecisiete a ver a ver en la siguiente sucesión hallar el vigésimo cuanto es el vigésimo dos dos veintidós veintidós veinte veintidós. Dice veinte 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 correcto es dos miré ve el término dos nada más dos veo buscas el término dos ya está y donde está el término dos A ver, mira, acá cuánto da 9, no vale para ti Acá cuánto da Acá no da, mira, ve Mira, ve, te diste cuenta Que da un numerazo, ve, pero si lo sumas Cuánto te da, 2 7 más 2 es 9, para ti no vale Cuánto te queda, 2 Y tú aplicando fórmula A ver Ya, muy bien Creo que le estás haciendo muy veloz, ¿verdad? Para los chicos nuevos Mira, cuando te dicen Cuando te dicen La siguiente sucesión, por ejemplo Te pueden decir, el término Lo han puesto con letras acá en realidad El vigésimo término Vigésimo Te dicen, ¿cuánto es vigésimo? 2, ¿verdad? O te dicen octavo Es 8, noveno en letras Es 9, ya, entonces sabemos que el vigésimo Es 20 Y simplemente para ti es 2 Más 0, siempre tienes que llevar Para un dígito menos de 9 Te dije 2 más 0, ¿cuánto es? 2 Simplemente para ti el término 2 Ahora replanteas ¿Dónde te dije en el vigésimo término? Pues Para ti te dicen 2 términos En la siguiente sucesión Hay el término 2 ¿Y cuál es el término 2 para ti? El término 2, pues 2 El 1 Cuéntas el término 1 Cuéntas 2 Acá está el término 3 El 4, 5 Pero tú te dan el término 2 Ya está En las respuestas al igual tienes que Desarrollar En las respuestas al igual tienes que desarrollar O sumar lo menor que 9 Acá cuánto sería? 7 más 2, ¿cuánto sería? 9 Y para ti el 9 Te he dicho que es siempre 0 0, correcto O aunque tenga 9 No hay un 2 Dice no hay un 2 Acá sería 8 Acá cuánto sería? Sería 1 Porque es 10 Sería 1 Acá simplemente sería 3 Acá simplemente La respuesta Casita Así de sencillo O sea que en ese caso La 15 ¿Qué clave era? Claro La 15 La 15 era la clave 8 Porque te dice el 15 El décimo quinto Décimo quinto Es décimo quinto 10 más 5 15 A ver acá La 18 En la siguiente sucesión Hallar el vigésimo primero ¿Cuál es el vigésimo primero? 21 Ahí es el 21 21 21 Claro Tienen que aprender un poquito Tal vez de esto De palabritas Que vienen así Vigésimo primero término ¿Y para ti es 21 o ya no? 3 3 3 ¿Y cuál es el término 3? 11 11 No es para 11 para ti 1 2 Es 2 Correcto ¿Y dónde está tu 1? Hola 4 es 8 Más 1 es 9 Ya está Ah, por si acaso 4 más 4 8 más 1 es 9 Más 1 es 10 Este no da 8, 9 No da 5 más 1 es 6 No da 4 no da Simplemente la A Mira, qué numerazo te va a dar Y tus amigos Te van a decir ¿Por qué no se arraste con fórmula acá? ¿Por qué no? Porque pierdo tiempo lo dices Mi lápiz cuesta Ya está La A simplemente ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguna duda? No, profesor Continuamos entonces Hasta llegar funciones ¿No quieren aprender trucos con rango? ¿Verdad? ¿O no? No, no Continuamos 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 Ya está La 19 Dicen el siguiente triángulo numérico Calculamos la suma de los términos de la fila ¿Qué fila te dicen? 2 2 2 2 Y Diqui para arriba no te dicen La suma de los términos de la fila 2 2 Te dicen simplemente ¿Cuánto te dicen? De la fila 2 nada más De la fila 2 De la fila 20 De la fila Esto quiero que lean bien De la fila 20 No hasta la fila 20 Si dijeran hasta la fila 20 Coges hasta 1 Recuerda Cuando dijeran hasta la fila 20 Pero te dicen solo la fila 20 Y para ti no es la fila 20 Simplemente la fila 2 Ah ya Y 4 más 2 ¿Cuánto es? 6 Sacas calculadora Sacas calculadora y lo sumas Y que le va a salir 6 Hermano 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 Así de sencillo Ya, ya Ya está En el siguiente triángulo Miren Sí Sí Miren Se activó Miren Continuamos con la 20 Y el siguiente A ver A ver Esperanto que Y hallar la suma de los números Que van Mira Hallar la suma de los números Que van a los extremos De la fila 20 Mira Tienes que llegar hasta la fila 20 Hasta por acá Y va a haber un número acá X Más un número X Que va a estar acá Y estos números de los extremos Tienes que sumarlo Pero tú simplemente ¿Qué vas a sumar? ¿De la fila qué? 2 2 Nada más 7 más 9 ¿Y cuánto es 7 más 9? No es 7 No es 7 ¿Y dónde está el 7? Casa 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 Claro Porque 8 más 8 es 16 Pero para ti ya no es 16 Para ti es un 7 Así de sencillo Ahí está Creo que este tema ya quedó claro Vamos a pasar a otro temita más bonito A ver Ah bueno Acá todavía Me vamos a pasar con otro tema A ver Bien Si desean La 21 lo voy a hacer para que desarrollen normal ¿Quieren para enseñarles cómo se desarrolla normal la 21? Si desean Normal la 21 La 22 Lo puedo hacer Lo puedo hacer con el trabajo 2 trucos 1 profe 2 trucos 2 trucos 2 trucos Nada más 1 caso profe Ya está Porque mirenme Miren, miren Acá lo que tienen que hacer Un medio, ¿no? 1 0,5 es un medio Acá ¿Cuánto sería? 1 1 quinto Mira lo que van a hacer Quinto Un quinto ¿Qué van a hacer acá? 1 0,5 entre 5 ¿Cuánto es? Es un décimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 0,5 es un medio Es un medio Es un medio Entre 5 Es un décimo Claro, correcto Mira lo que van a hacer Un 17 Un 26 Es lo que hace el resto Es lo que hace ¿Y qué va a hacer después de esto? Ah, dice Buscar Como Tuve Acá Algo Para que Agarre el perro Agarre el perro Acá, por ejemplo ¿Qué vas a hacer? 1 Dicen al cuadrado Más 1 Es da 2 2 al cuadrado Más 1 Da 5 Ah, ya lo encontré Dicen ellos A la grasa O sea 2 al cubo Da 8 Más Perdón 3 sería 3 3 al cuadrado 3 al cuadrado 3 al cuadrado Da 9 Más 1 Da 10 Ya, dicen Pucha, ya A la grasa O sea 4 al cuadrado Más 1 Es de ahí Y luego tienes que hallar AB Es el 18 término Todo te dicen hallar 18 término ¿Y qué tienes que hacer acá? Encontrar, ¿no? Claro El 18 cuadrado Acá El número de términos Con la fórmula Mira Ya está Pero tú no hagas eso Ya pues Ya está No hagas eso Simplemente ¿Tú qué te dice acá? ¿Qué término te dice? 9 9 ¿El término? 9, ¿verdad? ¿Y cuánto es el término 9? 0, 0 0 0 0 0 ¿Y cuánto es 0? Ah Es un Medio, ¿verdad? ¿Está bien? 1 ¿Está bien? 1 ¿Por qué un medio, profesor? Sí, ¿por qué? Sí, porque Creo que Ya va mal Vamos a desarrollar esta pregunta Espera, un toque, un toque, un toque A ver En relación al término 18 a B Si hay A más B Ya está Mira, te dice hallar en el término 18 De la fórmula A entre B Hay A ¿Por qué no podemos aplicar el mismo que acá? Ya me di cuenta ¿Por qué no podemos aplicar lo mismo? Porque siempre acá te dice la suma de los números Acá La suma Todo te dice en la suma La suma, mira Acá te dicen en la suma Te dicen en la suma de los términos La suma de los términos La suma de las cifras La suma de las cifras Entonces dicen en la suma Pero acá no te dicen en la suma de las cifras Simplemente te piden que desarrolles Ya, entonces vamos a desarrollar normal Ya, que se puso ese ejemplito Ahí lo vamos a desarrollar Ya, normal ¿Cómo lo vamos a pasar? Para que se rían Mira, a ver Entonces ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar Sería un medio, ¿verdad? Como nos está desarrollando Un medio Sería un quinto Sería un décimo Un diecisieteavo Sería un uno sobre veintiséis, ¿verdad? Así Y a todo lo vamos a sacar adelante Lo vamos a factorizar Porque hay con negativos ahí Lo vamos a factorizar Porque hay un negativo Y negativos A todo lo vamos a factorizar adelante Factorizar, ¿no? Ya está Para que haya Para que haya Para que haya Positivos ya Así Vamos a factorizar Con negativos Con un negativo Ya, entonces ¿Qué es lo que vas a hacer tú acá? Lo primero que tienes que hacer Es encontrar Un número Abajo, ¿no? El denominador Que sea Que sea consecutivo Y que de ahí Ya lo he encontrado A la vista Ya lo han visto ¿Cuánto ha sido? Es uno Al cuadrado Más uno, ¿verdad? Ya está Y abajo ¿Cuánto ha sido? Esta sobre todo Esta fracción Es conocida ya Uno Un medio Un quinto Un décimo Un diecisieteavo Son conocidas O también, por ejemplo Son conocidas Dos Te ponen también Uno Uno por dos Entre dos Y acá continúa Por ejemplo Te ponen El que termina Continúa Dos por tres Entre dos Y así Tres por Tres por cuatro Entre dos ¿Y a cuánto sería? Esos son de los números Impares Uno Tres Seis Diez Quince Eso tienen que darse cuenta Ya, eso Tal vez es con la práctica Y ya Se van a dar cuenta Ya, pero miren No va a faltar el tiempo Vamos a desarrollar El ejercicio Nada más Sigamos Entonces ¿Qué vamos a desarrollar? Dos al cuadrado Menos Perdón Más uno Y así va a continuar Uno ¿Cuánto? Un décimo ¿Cuánto sería? Tres al cuadrado Tres al cuadrado Más uno Tres al cuadrado Más uno Correcto Y así va a continuar Ya, no necesariamente Hagámoslo Ya está Y se dan cuenta Y se dan cuenta Que siempre el número Primero El número Te dicen al cuadrado Mira, acá está el número Al cuadrado ¿No? El número al cuadrado ¿Y qué número te están pidiendo? Dieciocho al cuadrado Más uno Entonces, ¿cuánto sería? Dieciocho al cuadrado ¿Qué? Más Más uno Más uno Más uno Correcto Porque arriba está uno ¿Verdad? Porque te dice A más B Correcto Esto te dice Ya A la mayoría Ya les he explicado Cómo multiplicar números grandes ¿Verdad? También Como si no saben Por ejemplo Dieciocho al cuadrado ¿Cuánto sería? Dieciocho al cuadrado Es Dieciocho por Dieciocho 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 al cuadrado ¿Cuánto es? Alguien que se acuerde Del método Que yo le expliqué Cómo hacer rapidito Así ve Cuatro al cuadrado Dieciocho al cuadrado ¿Cuánto es? Ocho al cuadrado ¿Cuánto es? El primero Siempre es A por B A Perdón A al cuadrado Por dos veces A B 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 Cuánto es No Simplemente Ocho al cuadrado No Es Cuatro Claro Es el desarrollo normal Pero el que lo saca Dieciocho Por dieciocho Así lo va a sacar Así De ocho por ocho Esto No Pero es un método más rápido Que te sirve Para todos los cuadrados En realidad Cual vez Tengas 47 al cuadrado 55 al cuadrado 80 al cuadrado 70 al cuadrado Y más rápido ¿Cuál es el método Que yo les enseñé? Estamos recordando A ver acá El método Miren El método Que yo les enseñé Es así A ver El método Que yo les enseñé Es así El primero Y a dos Y a dos Le pones Le pones El mouse Y a A Y a B Le pones A ocho Le pones B Porque este es igual ¿Cuánto? Así A A Más B al cuadrado ¿Verdad? Y se desarrolla Ya está Pero Nosotros vamos a sacar así El primero Te dice acá De B Al cuadrado ¿Cuánto es? 64 ¿Verdad? Llevas 6 Acá te dice Los dos Multiplicando Por el doble Ocho por una Es Ocho Por dos 16 Más 6 ¿Cuánto es? Sería 22 ¿Correcto? 22 Llevas 2 Y ahora te queda Simplemente el A ¿Y el A cuál es? El 1 1 al cuadrado ¿Cuánto es? 1 más 2 Es 3 324 Ahí está el resultado De 18 al cuadrado Ya les hice recordar También Para que multipliquen Cuadrados Son rápidos Ya son 18 Al cuadrado Pero te dice más 1 Entonces sería 325 ¿Ese qué es? Es simplemente B Que te dice acá Ya pues 325 Más 1 Que te dice arriba También el numerador Que te dice que es A Y eso sería 326 Que es Casita Ya mira En la En la 22 A ver En la 22 Vamos a aplicar Otro término Sí En el 22 Solo se aplica El otro Y ya está A ver ¿Cuál podría repetir? Puedes activar tu audio O escribirlo al interno Normal ¿Cuál número puedo repetir? ¿La que terminó? ¿La 21? Ah, la potencia ¿Cómo se multiplica? Ya está Ah, la potencia Ya miren Vamos a poner acá Otro número Tal vez en la potencia Algunos Creo que recién ingresan Por ejemplo Díctenme ustedes un número Menor a 99 Cualquier número Cualquier potencia 70 Ya está Para ti ¿Qué es? El El 0 Es B ¿Verdad? Y 7 Es A Y A 0 a la 0 ¿Cuánto es? 0 0 Ya está 7 por 7 por 2 ¿Cuánto es? 7, perdón 7 por 0 Porque acá dice que se multiplica los 2 7 por 0 es 0 Por 2 ¿Cuánto es? 0 ¿Verdad? 0 Ya 0 Ya está Ahora del primero al cuadrado 7 al cuadrado ¿Cuánto es? 49 49 Ahí está la respuesta Es de 70 al cuadrado Ah, de 77 dicen Ya, muy bien De 77 Ahí dicen otro de 77 Muy bien De 77 Ya está 7 al cuadrado Que es B Acá 7 al cuadrado ¿Cuánto es? Ayúdeme, ayúdeme rapidito 7 al cuadrado 7 por 7 ¿Cuánto es? 49 49 Pones el 9 ¿Y cuánto llevas? 4 Simplemente multiplica 7 por 7 49 acá Lo que te dice A por B 7 por 9 49 Por 2 Que te dice acá B Por 2 Por 2 ¿Y cuánto sería? Sería 98 98, ¿verdad? 98 Y el 4 que he llevado más 4 ¿Cuánto sería? 102 Pones el 2 Y llevas 10 ¿O no? Claro Y acá ¿Cuánto sería nuevamente? 7 al cuadrado 49 ¿Verdad? Más 10 ¿Cuánto es? 59 Ahí está la respuesta 5929 Claro que para números grandes dan cuenta Que es un poquito más Tiene que tener un poquito más de memoria Pero esto funciona perfectamente Aún todavía estamos viendo con otros números que salen más rápido Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo, miren el A ver El 52 Miren Hay números Que salen más rápido ¿Cómo? Dicen el primero Al cuadrado ¿Cuánto es el primero al cuadrado? ¿Cuánto es? 4, ¿verdad? Está todo al cuadrado 5 Al cuadrado ¿Cuánto es? 25 Más 2 Pero se pone 0, 4 Porque es 2 Al cuadrado Es 0, 4 Y 25 Y 5 al cuadrado 5 por 5 25 Ahí está tu respuesta 5.000 Perdón 2.504 Ya, pero Ese método todavía Luego les voy a bloquear Ya, bueno Continuamos con el resto Vamos con la 23 Ya está La 23 A ver Miren la 23 ¿Qué es lo que dice? A ver La 23 dice En la siguiente sesión Creo que sí A ver En la siguiente sucesión Al hallar el vigésimo término ¿Cuál es el vigésimo? 20 20 20 Pero para ustedes es 20 o no 2 2 2 2 2 Y hallar el 2 ¿Y dónde hay 2? Miren, dado De frente Vamos a ver acá 4 más 2 ¿Cuánto es? 6 Sobre 4 más 1 5 5 5 Ahí está El término Si desean Reemplacen el resto 4 acá sería 5 6 7 ¿Sí? Ya, normal Mira, acá se ha repetido Ya está Vamos a desarrollarlo entonces Con el método normal Ya está Se ha repetido con tu método normal Si se ha repetido Ya está Vamos a hacerlo con el método normal 2 Sobre 2 ¿Cuánto sucede? 6 quintos Vamos a hacer con el método normal Cuando se repite Miren, para que ustedes tengan Tengan dispuesto a todo Y no simplemente cuando Ya está Así sea, ¿verdad? Ya está A esto ¿Qué vamos a hacer? Buscar a un número Arriba Se dan cuenta que abajo Está También está desigual A esto tenemos que buscar un número Que multiplicando De arriba una razón constante ¿Verdad? De una razón constante O sea, constante El numerador Y ya está Para esto, mire Vamos a simplificar ¿Cuánto lo podemos representar acá? A 1 por 2, ¿verdad? Ya les he dicho Cuáles son los números De esa rata A este, ¿cuánto sería? A 6 ¿Cuánto podemos representar? El número El que termina Con el que inicia Por 3B Pero miren, acá B Y un 6 nuevamente A su ¿Y acá qué podemos hacer? 3 por 4, ¿verdad? 3 por 4 3 por 4, ¿cuánto da? 12 Pero, mira Para que dé a 12 Tienes que multiplicarlo acá Y si lo multiplico acá Abajo lo divido con 2 Sea Dígame usted mismo ¿Se afecta A la operación, sí o no? Si lo multiplico arriba Y lo divido abajo ¿Se afecta? No, profe, no, no No, correcto Simplemente queda lo mismo Ya está, ya está arreglado 1 por 2, da 2 2 por 3, da 6 Acá sería 3 Por 4, da 12 Acá 4 por 5 Da 20 Ya está arreglado, ve Ya está Ahora vamos a poner tú Tú Ya pues tú Buscas abajo El numerador ya lo tienes Ahora El denominador ¿Te das cuenta? El denominador ¿Y el denominador cuánto es? Ya hace rato le hemos visto Ya miren, ve esto 1 al cuadrado Más Más 1 Acá cuánto es? 2 2 al cuadrado 2 al cuadrado Más 1 Correcto Acá cuánto es? Para 12 3 al cuadrado Más 1 5 Daría 10, ve 3 al cuadrado Más 1 Daría 10 Correcto Y 4 al cuadrado Más 1 Daría 17 Ya está Ahora ¿Qué te dice? Del término 20, ve Arriba ¿Qué término va a ser? ¿Qué va a ser? El que va a iniciar, ve Acá inicia el primero El segundo El tercero Allá Entonces 20 por el que sigue 20 por 21 Abajo ¿Qué va a ser? Es el término también El número El primer término Al cuadrado Más 1 Va, claro 20 al cuadrado Más Más 1 Así de sencillo ¿Y eso cuánto va a ser? A ver 20 por 21 Sería Por 2 Sería 442 420 420 Entre 1 401 Ahí está La respuesta ¿Cuál es? 420 Entre 401 Dado Ahí está Ya está A ver Vamos Desarrollando El siguiente El siguiente ¿Qué números hemos quedado? 22 Vamos con la 23 Vamos con la 23 La 23 La 23 A ver La 23 Por favor Vamos a abstenerse En reírse La 23 Porque acá hay un método agresivo Nada más repito Agresivo A ver Agresivo Miren Esta es la resolución normal Para este método Uy Ni alcanzó la resolución Pero ya Vamos allá Vamos subiendo Por acá Por acá Ahí está Ahí está Se dan cuenta Que esto Que es lo que han hecho Primero Lo han separado ¿No? Han buscado dos Miren Han hecho dos series ¿Verdad? Separación de series De una serie De otra serie De una Que los que están Con una serie Es lo que hace la mayoría Ese es el método Normal en realidad Es el método efectivo Pero a ti no te están No te están Evaluando método O algo Cómo lo haces ¿No? Resolución Simplemente te están Donde esté la respuesta Correcta ¿Verdad? Eso es lo que A ti te dicen Marcan la respuesta Fuera fregado Cuando te dicen A ver Que sea con el desarrollo Y si fuera fregado Ya está Pero tú mira Lo que tienes que hacer Esto ¿Qué tienes que hacer? Sacar todo eso ¡Hala! No hagas eso Tú simplemente Acabas de aplicar Este método Un método Método de la pistolita Probe de la E Claro Método de la pistola Lo que sea Se llama De la PM El método ¿Ustedes utilizan la PM? No utilizan la PM Yo utilizo Casi Am Casi todos los días Me preguntan ahora ¿Qué hora es? Nocturno 3 PM 5 PM Digo Es de la PM Ahí ese método ¿Por qué de la PM? Porque la PM Viene de Por Y la PM Viene de Más Pero solo Para cuando Funciona esto Para cuando Arriba En el Numerador Tiene Tiene Con Periodo Se dan cuenta 4 1 Luego 4 1 Luego 4 1 Va a continuar 4 1 4 1 4 1 Y Serie infinita Recuerda Solo serie infinita Solo para serie infinita Entonces ¿Qué vas a hacer tú? Ahí ya dices Cuando te dan así Ya muy bien Tú lo que vas a hacer es esto Mira Agarras esto Y para allá lo borras Así Se va lo dices Adiós Así de sencillo Ya lo tienes la mitad desarrollado Ya hasta ahí ¿Y qué vas a hacer? Ya como no se ve ahí Lo vamos a poner para acá 4 7 Más 1 Ay Uy Se pegó el mouse Ya está Más 1 Sobre 7 Al cuadrado ¿Verdad? Ya está Simplemente lo que vas a hacer es esto Respuesta de frente Así A este la vas a multiplicar Y te vas arriba a sumarlo Y desarrollas 7 por 4 ¿Cuánto es? 28 Más 1 29 Correcto Y acá Recuerda Ahí sí ten muy en cuenta 7 al cuadrado Es 49 Pero su anterior O menos 1 Su anterior o menos 1 Recuerda eso Cualquiera puede decir Algunos lo pueden decir Menos 1 Otros lo pueden decir Su anterior No importa 7 al cuadrado Menos 1 ¿Cuánto sería? 40 Y 8 Sería Enano Y la respuesta acá ¿Cuánto es? Enano Tú simplemente Te vas de frente Acá Mira Ni acá Ahí Hasta Ya está Ya viste Claro Profesor ¿Puedo repetir de nuevo? Ya Muy bien Cuando veas En tu ejercicio Cuando veas En tu ejercicio Que esté Con periodo Con periodo Mira Por ejemplo Acá vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar En tu ejercicio ¿Cómo ha estado? Así ve Con periodo Ve 4 1 4 1 4 1 4 1 Y así vas a seguir Sucesivamente Hasta el infinito Y más allá ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Simplemente vas a agarrar El periodo Y el resto Ya no Imagínate que el resto Es tu competencia Tú lo eliminas Así de sencillo Y tú simplemente Pones el periodo Acá Simplemente pones el periodo Escribes un ladito O ahí nada más Porque acá lo estoy haciendo así Para que se vea más grande Porque acá no se ve más grande Ya está Acá lo haces para más didáctico Y simplemente haces hacia abajo Por Por esto te dice P M Por B Primero es por 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 Y luego sumas Sumar Sumar Sumas hacia arriba Y 7 por 4 28 más 1 29 Entre 7 al cuadrado Acá ve 7 al cuadrado Menos 1 O su anterior Dicen algunos Menos 1 Sería 48 Sería 48 Y esta es la respuesta Pero dicen algunos Profesor Y si acá viene menos Ya fui Ya fuiste No Si viene menos acá Si viene menos Imagínate que es este caso Menos 1 Menos 1 sobre 7 al cuadrado ¿Cuánto es? Simplemente respetas el signo Simplemente respetas el signo Y Lo Desarrollas normal 7 por 4 28 Menos 1 27 27 27 27 Y abajo Es igual A 48 Y así nada más No importa si seas Más Menos Nada Ya Ya Ahorita lo pongo Ya está Sin Profesor Una Una consulta ¿Por qué es 48? Ya ¿Por qué es 48? Ya está 48 Es abajo Lo vamos a poner acá A ver Porque a este lo representan Siempre en los ejercicios Representan así ¿No? A Entre Q A la 1 Más B A Q A la 2 ¿No? Así representan Más Es como si fuera eso A En Q A la 3 Más B A Q A la 4 Y así sucesivamente Hasta el infinito ¿De dónde salió el 48? El 48 salió de A No Salió de Miren A nos está desarrollando ¿Cuánto? A Sobre Q A la 1 Más Solo cogemos El periodo El resto no nos importa ya Esto ya no nos importa Y desarrollamos A por Q Más 1 Más Más B Y te va a salir un Número Y abajo ¿De dónde salió el 48? El 48 salió De Q al cuadrado De Q al cuadrado De este Q Del último Q Menos 1 Ahí salió Menos 1 Así que 7 al cuadrado Es 49 Menos 1 48 8 Signo Lo vuelves Negativo Y luego La respuesta Lo regresas El signo Claro La respuesta Regresa El signo Y simplemente Respetas Tu signo Claro De nada De nada Ya está Mira Entonces Vamos con la 23 A 24 A 24 A 24 A 24 A 24 A 22 Para tomar Un ratito Un momento Un momento La 22 La 22 22 Está por acá Creo que ahí está Porque también El solucionario Lo voy a enviar A Bachimed Ya Ahí está La 21 Y la 22 Gracias Ya La 21 Y la 22 Ya está Vamos con la 20 La 24 A ver Que hizo La 24 Dice Al cuadrado Del nominador Puede ser El cuadrado Del nominador Puede ser 7 Y 7 Al cubo En el caso Que quedan Menos números Ya Vamos a hacer En ese caso Un momento Ya está Acá simplemente ¿Cuál es lo que vale Para ustedes? Y acá para allá Mira ¿Se ha repetido? ¿Se ha repetido? Ya Entonces ¿Cuánto es? 49 Ya está 25 Simplemente Cogemos de acá Y ya Esto ya no vale Esto ya no vale Y Sería 2 9 Más 3 9 Al cuadrado ¿Esto cuánto sería? 2 por 9 ¿Cuánto es? 18 18 Más 3 21 21 Sobre 9 al cuadrado Menos 1 80 80 Correcto Y marcas tu respuesta Uy profe Y abajo Y abajo está 3 ¿Qué aplicas? Sí, a la razón profe Sí, bien Los 3 Pucha Y abajo profe Lo dejamos No No lo dejes Abajo sabes que vas a aplicar Abajo aplicas Ya te No hojas ya tupe ¿Por qué pones así? Tú vas a aplicar De la RP M A ver Tal vez algunos chicos están con sus papás Ahí no nada No esto no No estoy hablando mal Mira a ver Este repetición De la La por Y la más Recuerden Tal vez Estoy enseñando matemática De repetición Recuérdese RP M De la Rep PM Ya está Repetición de por Y por más Y van a agarrar Igual Sus Sus Números Casa Casa Correcto Los números que solo son Que solo son Los que son periodos Periodos El resto lo vas a eliminar Ya está En este caso lo vamos a hacer Mira Un quinto Más 2 Sobre 5 Al cuadrado Más 3 Sobre 5 Al cubo Simplemente eso te sirve a ti Y hasta ya lo tienes La mitad desarrollando Cuando son diferentes Abajo Los exponentes Se coge 3 Y ya no 2 Claro ¿Por qué estoy cogiendo 3? Porque arriba ¿Qué son? Son 3 el periodo ¿Verdad? Ve 1, 2, 3 ¿Y qué sigue? 1, 2, 3 ¿Qué va a continuar? 1, 2, 3 ¿Qué va a continuar? 1, 2, 3 Eso va a continuar No se equivoquen Eso va a continuar Se coge siempre El periodo Completo No porque digo esto Simplemente el periodo Yo ahora le estoy diciendo Más acelerado Porque en las clases anteriores A los chicos de Bach y Med Ya les he enseñado Me hacían las preguntas ¿Por qué? De todo lo respondían Ahora le estoy diciendo Más acelerado La verdad Ya, mírenme A ver Cogemos todo el periodo Y simplemente desarrollamos igual 1 por 5 ¿Cuánto es? 5 ¿Me ayudan? 1 por 5, 5 ¿Y arriba cuánto es? Más 2 ¿Cuánto es? 5 7 Y abajo simplemente multiplicas Mira lo más fácil que es Solo por el 5 Y no al cuadrado Simplemente por el 5 Porque repetición Re Dos veces 7 por 5 ¿Cuánto es? 35 Más 3 5 Más 3 38 38 38 Y abajo es igual 5 al cubo Pero su anterior ¿Y cuánto es 5 al cubo Su anterior? 120 25 24 Correcto 124 Porque su anterior Es Q al cubo Claro Menos 1 Es su anterior Correcto Yo sé que hasta ahí Ya quedó Correcto ¿Verdad? Es casita ¿Verdad? 38 Entre 124 Eso tienen que Mira No se aloquen Tal vez desarrollo Lo sacan rápido Pero no se aloquen En las respuestas Marquen bien Marquen su respuesta Y vayan marcando A su cartilla Eso Ya está Creo que ahí Quedó claro A ver Esperen Alguien quiere tomar captura Esperen A ver Sobre todo esta parte Ahí están Todos los métodos Ahí A este El Este es de la Solamente se aplica eso Cuando se repite En presentes Claro Por eso yo estoy aplicando Caso por caso Claro Cuando son con periodo Recuerden Cuando son con periodo Cuando son con periodo Ya está Ya verdad Ya está A ver Continuamos con la 27 A ver La 27 Que dice la 27 La 27 La 27 La 27 Miren la 27 La 27 Está bonito Que dice la 27 A ver Mensajes Si Miren Ese es el desarrollo Normal Cuando te dicen Hallar el valor De la siguiente serie Tanto Dando Te dicen Dos Eso Ya está ¿Cómo lo harían ustedes A ver Y ahora voy a preguntar ¿Cómo lo harían ustedes Ahí en ese caso? Hallando la razón Profe Hallando La razón Hallando la razón Dice Alguien A ver Otro ¿Quién puede decir Cómo lo harían? Sale Beto Profe Porque se haya Primero la razón Y abajo Ya se resta Ya Se resta Ya está Y otro Alguien Alguien más Que se atreva Normal Acá se puede equivocar Normal Acá nadie te va a decir nada Todo Normal ¿Sabes qué vas a hacer tú En este caso? Mira En este caso Vamos a hacer un método así Sencillito A ver Vamos a poner acá Vamos a sacar más acá ¿Verdad? Más 5 Más 8 Más 1 Acá 4 4 al cuadrado Acá 4 al cubo Y así sucesivamente Dice que continúa Parece 43 Ya bueno Ustedes saben que es 4 al cubo Y ahí 4 A la 4 Ya está A ver Que dice Ya está Más Infinito Ya está ¿Qué van a hacer en ese caso ustedes? En ese caso simplemente ustedes Hallen la razón ¿Pero de cuál? De arriba nada más De los numeradores Claro Solo de los numeradores ¿Y qué van a hacer? Mira Este es un método Método al ojo Algunos lo sacan al ojo En realidad nada más ¿Por qué? Mirenme Ya Me voy a buscar la razón 2 a 5 ¿Cuánto es? 3 3 De 5 a 3 De 5 a 8 ¿Cuánto es? 3 3 3 Ya está Ya, ya Más la razón Así de sencillo Ya Para ti Simplemente vas a coger esto Eso nada más Eso nada más Vamos a coger Mira lo que en realidad Han hecho el desarrollo Bastante el desarrollo Mira, muy distinto A lo que lo estoy haciendo yo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente Tú coges la razón Y el primer término Y lo divides Entre el denominador Pero menos un dígito ¿Cómo así? El 2 Ya no sería Sería 4 Si no sería 3 Más 3 Al 3 Al cuadrado Y eso desarrollas ¿Y cuánto sería acá? A ver Alguien que me diga ¿Cuánto es? 9 sobre 9 9 sobre 9 ¿Y cuánto es? 1 1 Así de sencillo Mira Es necesariamente hacer todo esto Tienes que usar serie geométrica Buscar por acá Multiplicar por 4 Mira Es lo que tienes que hacer Multiplicar por 4 Dar valores Buscar una serie geométrica constante Que sea tanto arriba en el numerador Como en el denominador Luego Aplicar tu fórmula Y ya está Simplemente tú Como decía Repitan Simplemente tú arriba Como en el Del denominador Ya lo tienes Una potencia consecutiva constante Una C consecutiva Una potencia consecutiva constante Normal 4 a la 1 Que no necesariamente ponerlo 4 a la 1 4 a la 2 4 a la 3 4 a la 4 Y así hasta el infinito Tú simplemente Te ubicas En buscar La razón En el numerador Arriba En el numerador Porque en el denominador Ya está allá En el numerador La razón consecutiva Es constante Una razón constante No simplemente Tiene que estar en la primera Puede estar en la segunda En la tercera En la cuarta De tercera De tercer orden Cuarto orden Ha habido Ha habido exámenes Que te han puesto De cuarto orden Imagínate que tienes que hacer Cuatro veces Este desarrollo Tienes que hacer Para que te salga el ejercicio Pero tú no hagas eso Simplemente busca Tu razón constante Hasta que le encuentres La razón constante Y lo pones El primer término Que va acá El primer término Lo bajas Va acá el primer término Y tu razón En acá lo bajas Acá Esto se baja acá Y acá lo acú Acú Al denominador Lo bajas Una cifra menos Al denominador Sería 3 a la 1 Igual acá 3 al cuadrado Y así sucesivamente Y desarrollas normal ya Desarrollas normal Desarrollas normal Y algunos Para que Si es que no puedes desarrollar Números así Simplemente lo vuelves Mixo Normal 3 por 3 Y a 9 Ahí te da 9 3 por 2 6 Más 3 9 O ya otro método Igualito Aplican 3 por 2 6 Más 3 9 Y 3 al cuadrado Ya no resten Menos 1 Si no De frente ponen su respuesta Ya no se equivoquen Como en el anterior 3 al cuadrado Es 9 Y 9 entre 9 Da 1 Si se entendió Hasta ahí Algunos chicos A ver Señorita Jóvenes Futuros Universitarios Alguna pregunta Todo claro Ya está Mira Vamos con la 27 La 26 La 26 Para que ustedes Puedan aplicar A ver La 26 La 28 Perdón Este que número ha sido Ha sido 26 26 26 No estamos acá 28 Claro Si 28 Toca 28 Toca 28 Está bien ¿Dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado? Acá está bien Si está bien La 28 Toca acá Ya está 28 Ya está bien Ya Mírenme Hace dar un cuenta Arriba Que hay Abajo Miren de frente Su denominador Y abajo está Una potencia Consecutiva Normal Es una potencia Consecutiva Normal Gracias Es una potencia Consecutiva Normal Y arriba ¿Qué es? Arriba ¿Qué es? No hay nada No hay ningún No hay ningún Numerador Numerador Constante Entonces buscas Tu razón ¿Y cuánto sería la razón? De 1 a 2 ¿Cuánto hay? Más 1 Más 1 Y de 2 a 3 Hay 1 Y es 1 Simplemente es 1 Va a ser 1 Y ahora Va a ser 1 ¿Sobre qué? ¿Sobre 9 o sobre 8? 8 8 Correcto Más 1 sobre 8 al 8 al cuadrado 8 al cuadrado Y a ver ¿Quién? Respuestas Respuestas ¿Cuánto? 9 sobre 4 Casa Casa Miren cuánto Se han ahorrado De tiempo Rapidito Nada más Ustedes al ojo 1 por 8 8 Más 1 9 9 al cuadrado Y así no habrán buscado De frente Mira Esto nada más Habrán mirado Ustedes Necesariamente Desarrollarlo Este 9 8 al cuadrado ¿Cuánto lo han hecho? 64 1 64 64 64 64 Ni lo desarrollaron Se dieron cuenta Ni lo desarrollaron Aquí Desarrollen Desarrollamos ¿No? 4A Cuadrado ¿Cuánto es? Beso Beso Necesariamente desarrollarlo Ya no Claro Correcto Correcto No es necesariamente Desarrollarlo Ya a ver Continuamos Con la 20 La 30 La 30 Vamos por la 30 Ya estamos por la mitad Chicos ya Continuamos Ya están cansados Están cansados Creo ya Ya la mitad Ya se fueron Ya Continuamos Siga Siga Hasta entonces Continuamos A ver Tiene que ser activado Toda la noche Dicen Hasta ver Ojo muchachos Yo también tengo vida Ya Miren Un poco de risa Un poco de risa Hasta mañana Ya está La seguimos Miren Arriba se dan cuenta Que es una potencia consecutiva Abajo Es normal El denominador Es normal ¿No? Su potencia Es una potencia Normal Todo bacán Pero arriba No es el chiste Donde es Un cuarto Ya vamos a sacar Por acá Un cuarto 9 16 25 Ya A ver Su razón ¿Cuánto me dicen La razón de arriba? A ver Su razón Vayan buscando Su razón ¿Cuánto es la razón? 4 a 4 Aunque no se puede Ustedes ya tienen Ya saben Que acá es lo mismo 4 a la 1 4 a la 2 4 a la 3 4 a la 4 Ya está Ahí ya está Arriba ¿Cuánto sería la razón? A ver Claro 3 y 2 Muy bien 3 y 2 3 y 2 Acá sería 3 ¿Verdad? ¿Aquí cuánto es? 4 a 9 ¿Cuánto hay? 5 5 ¿Y acá cuánto es? 7 7 Ya está Ay miren Entonces vamos a hacer Con otra coloria Para que alguno No lo entendió Por 2 Más 2 Más 2 Ya está Encontramos una relación constante ¿Qué vamos a hacer? Ahora Vamos a hacerlo más bonito Simplemente esto Te sirve a tú Simplemente te sirve Esto a tú Ya está ¿Y qué vas a hacer? Al primero ¿Qué le vas a hacer? Al primero que ¿Entre cuánto? 3 Entre 3 Sí, ya está Entre 3 ¿Y a más? ¿Cuánto sería? 2 No Más 3 3 al cuadrado Claro 3 al cuadrado Correcto Esta es porque La segunda razón En realidad Y arriba sería más Más 2 2 Al cubo 3 al cubo Ya está Y desarrollas normal ¿Y cuánto sería esto? A ver 3 ¿Cuánto sería? A ver Alguien que me diga Respuestas Respuestas Enano Dice A ver 1 por 3 3 Enano 9 más 2 27 Correcto Enano O 3 al cubo Que de frente Ven Es 27 El único que hay 27 Miren Y arriba Y arriba se dan cuenta A ver Una razón constante Miren Es la misma razón Se dan cuenta Del mismo número Entonces abajo ¿Qué va a ser? Ya no va a ser 3 al cuadrado Sino va a ser 2 al cuadrado Y 2 al cubo ¿Cuánto es? Es 8 Enano de frente Hasta claro Enano Ya no es necesariamente Desarrollable A ver Vamos abajo Con lo último La 32 La razón ¿Cuánto es? De 4 ¿Cuánto es? 4 Sería de 6 De 6 La razón va a ser Constante ¿De cuánto? De 2 ¿Verdad? Arriba 2 Ya está Simplemente Nos vamos al Tercer Número abajo Al tercero Y 3 al cubo ¿Cuánto es? 27 27 ¿Verdad? Yo sería 2 Ah Ya les quiero agarrar A ver Claro Muy bien Es 2 al cubo ¿Y cuánto es 2 al cubo? 8 8 Pero no hay ¿Dónde sería 2? 2 Va a salir 8 Va a salir 8 Sobre Sobre 18 Va a salir así Sí Claro Así va a salir Y ustedes desarrollen Y ustedes simplifican Y eso va a salir Sí Correcto Esto va a salir de ustedes Simplifiquen Ya está Lo estamos a ver Para que ustedes puedan ir a descansar Algunos Estamos Apurándose un poco más Mañana van a dar Mañana ¿Cuántos van a dar examen mañana? Muchos ¿Verdad? A ver Vamos ¿O no? Vamos Vamos En serio Wow Yo sé que la vas a hacer Yo sé que la van a hacer Vas a hacer Ya está Miren Veí acá ¿Y ahora qué es? Profesor Miren Acá no me han preguntado Pero la vez pasada Los chicos me preguntaron Profesor ¿Y cuánto alternado? ¿Cumple la misma La misma función? Acá está alternado ¿Se dan cuenta? Menos uno Más uno Más uno Yo sé que alguien ha querido preguntar Pero A veces Porque somos tímidos Yo también era tímido Y a la misma vez también Soy chico tímido Disculpen Soy todavía Aún soy tímido No preguntamos Entonces ¿Qué Hacemos Al respecto Con ello? Cuando está Con signo alternado Ya no le vas a bajar Un dígito Si no le vas a subir Un dígito Aumenta uno Claro Le vas a subir uno Miren Acá ¿Qué se vas a hacer? Vas a hallar la razón Arriba primero Ah mira Pero acá ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pueden observar acá? Primero Antes de desarrollarlo Alguien que se dé cuenta A ver Alguien que se dé cuenta Alguien que se dé cuenta Rapidito ¿Qué método aplico? Claro Muy bien Rodríguez Muy bien A ver Alguien Alguien que lo diga Por audio El periodo El periodo Correcto Del periodo Claro Correcto Del periodo Ya se dieron cuenta 241 241 241 Ah ya ¿Qué vas a hacer? Chao al resto Chao 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 al resto Aunque lo podíamos desarrollar normal Ya Abajo lo vamos a desarrollar normal Ya está Chao Todo Vamos a desarrollar Consigo alternado Abajo Y qué haces Simplemente Ya Esta consigo alternado Ya está Vamos a desarrollar Ya está 2 Por 5 10 ¿Qué es? Menos 4 ¿Cuánto es? 6 Por 5 30 Más 1 31 21 Correcto Y abajo ¿Qué es? Al peor 5 al cubo 125 Menos 1 124 Y Miren Solo por darse cuenta ¿Ven? Se dieron cuenta Muy bien Claro Así es Ya Miren Como se dan cuenta Acá está consigo alternado No está en periodo Ya está Abajo vamos a hacer Así Buscas tu razón constante Igual que arriba Buscas tu razón constante Es 1 ¿Verdad? Y coges simplemente A los que son Esta cosita de acá Simplemente A esa cosita Ya está Cuando tienes esto Coges normal abajo El primer término Pero ya no Ya no 3 Si no lo aumentas 1 Porque está Está alternado Si no lo aumentas 1 5 Y respetas tu signo Respetas tu signo Ya Si imaginas que hubiera otra razón Respetarías el más También Y si hubiera otra razón Respetarías el menos nuevamente Respetas tu signo Entonces sería 1 quinto menos 1 sobre 5 ¿Qué? Al cuadrado 5 al cuadrado Y desarrollas ¿Cuánto sería? A ver Respuestas Avión 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 ¿Verdad? Avión Correcto 5 por 5 25 Pero acá hay otro 25 Ya está 5 por 1 5 Menos 1 4 Ahí está Avión Yo sé Yo sé que este método Ya quedó Perfecto Grabado Hasta todo Ok A ver Alguien que quiera Tomar captura Mientras busco Mis otros A ver Este creo que ya lo tomaron ¿Verdad? No Acá Y ahí Y ahí Busco Nuestros ejercicios Ya está ¿Por qué? Es 5 Es 5 En el denominador En el denominador Es 5 Porque el signo Está alternado Y eso es como un truco Aumentas un dígito más Al igual cuando arriba No estaba alternado Bajabas 1 menos Mira Acá estaba ¿Cuánto ha estado? Acá simplemente ¿Dónde ha desarrollado esto? A ver Mira acá B Acá lo desarrollé todo Estaba 4 Lo bajé a 3 Pero cuando no estaba El signo alternado Se dan cuenta Tú lo desarrollas acá Y te va a salir esto Acá bajé A 2 Pero cuando está El signo alternado Subes un dígito más Subes un dígito más Abajo En el denominador Simplemente eso Ya está Continuamos Profesor Disculpe Sí Miren Acá lo vamos a ver La 35 Lo vamos a reforzar La 35 A ver Sí ¿Alguna pregunta? Profesor Disculpe ¿Y si fuera? Sí Profesor ¿Y si fuera Al contrario? ¿Y si tuviera Entre división Y multiplicación ¿Cómo sería? ¿Cómo división Y multiplicación? No entiendo No Mire Por ejemplo Ya no fueran Signos alternados Si no fueran Por Y Entre ¿Dónde estar más? Sería una división ¿Cómo se resolvería? Ah Tú vas a estar así 3 por 5 4 al cuadrado Entre esto Así Entre 7 Por 4 Al cubo Por así Esto ¿A eso te refieres? Profesor ¿A eso te refieres? Sí Profesor Lo que yo he visto En los ejercicios No vienen En realidad De eso No vienen Porque sería Muy Muy fastidioso En realidad Desarrollarlo Miren Acá sería agrupando ¿No? Sería agrupando En realidad El desarrollo Sería agrupando Sería agrupando Para tener así Algo Y buscar una razón constante Buscar una razón constante Claro Agrupando Así no viene Sí Así no viene Según los bancos Sí no vienen Claro Sí Acá Muchos están diciendo Que así no viene Claro Correcto Así no viene Pero mira Tú sería Para no dejarlo con duda Tú sería agrupando Buscar Un número Que sea constante Arriba Tanto Puede ser división Lo puedes dejar al centro O la multiplicación Lo puedes dejar al centro Por ejemplo Lo puedes dejar a tres cuartos Luego agrupas esto Luego agrupas así Y dejarías toda multiplicación Quedaría tres cuartos Por un cierto número Que va a salir Por otro número Y buscarías una razón constante Y nuevamente abajo Pero Eso no viene En verdad No No viene así No Yo hasta ahorita Donde he visto Bancos desde el año No sé La verdad Pucha No No viene así Pero Buena tu Buena tu Tu pregunta Gracias Ya Continuamos con Los Los números alternados Que están acá A ver Ya Miren Como se ha dado cuenta Acá está alternado Igualito ¿Qué haces arriba? Buscas una razón constante ¿Cuánto es? Dos 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 Simplemente Desarrollas Pones al primero Luego poner con color Para que se puedan dar cuenta Tres Sobre ¿Sobre cuánto? Sobre tres Sobre cuatro Sobre cinco ¿Cuánto? Sobre cinco Sobre cinco Corre Menos Menos Recuerda acá Menos ¿Cuánto sería? Con color rojo Lo busco en la primera razón Dos Sobre Cinco al cuadrado Incorporado Incorporado Y desarrollas Tres por cinco Menos cinco Sería Trece Entre Veinticinco Respuesta Beso Beso Sepung Así te enseña ¿Verdad? Sepung No Nada más la fórmula Bueno Fuera Ya Este método ¿Va a ponerle Para tomarle Captura al toque? Ya Sí Lo voy a poner A ver Desarrollemos esto Y lo pongo los dos De una vez Ya Claro Chimate nada más Ya está A ver acá ¿Cuánto es la razón? Ayúdeme a buscar ¿Cuánto es? Cuatro Cuatro ¿El que sigue? Seis Seis El que sigue Ocho ¿Verdad? Ocho Ya está Entonces no hay una razón constante Todavía Mire ¿Qué vamos a hacer? Dos Dos Eh la razón constante Es dos Ya se dieron cuenta Que la razón constante Es dos Ya está Entonces ¿Qué vas a hacer? Simplemente coges esto Pues Dos cuartos Dos Dos cuartos Ya la agarraron Es más o menos Pongo ahí acá Menos Menos Para que algunos se guíen por el color Y todo ¿De dónde lo saqué? El cuatro 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 Cubo No, al cuadrado Cuatro ¿Cuánto? El cuadrado Cuatro entre cuatro al cuadrado Cuatro entre cuatro al cuadrado Correcto ¿Cuánto sería? Más dos Dos Ya este sería Acá sería más Con otro color Vamos a poner Que el color de arriba Para que algunos se guíen así Ya entre Cuatro Al cubo Y ahí, bueno ¿Por qué lo puse más? Porque era el signo que continuaba ¿Vieron? Respeté el signo Y ahí simplemente desarrollamos ¿Cuánto sería? Ocho Cuatro Dieciséis ¿Cuánto sería? Dieciocho, ¿verdad? ¿Sobre cuánto? Cuatro 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 al cubo ¿Cuánto es? Sesenta Cuatro Y hasta sesenta y cuatro No puedo correr acá Simplifica Ahí está Sesenta y cuatro Correcto Se simplifica Muy bien Muy bien, hijo ¿Cuánto sería? Diría nueve Treinta y dos Como ciclero Hasta arriba La de todavía Ya está A ver ahora Tomen su captura Ahí está La treinta y cinco Y la treinta y seis A ver, acá pusieron preguntas Hasta Y si piden la suma de los términos Enésimo Pero los términos Están entre paréntesis Y la suma Se pueden aplicar Ah, ya, ya, ya Ah Muy bien Muy buena pregunta Profe Y si la suma de los términos Enésimo Pero están entre paréntesis Ya está Una señorita me está preguntando acá Si está entre paréntesis Este método No lo he puesto acá Son métodos que a veces no se puede explicar Todo en un solo seminario Algunos Ya está Pero lo voy a explicar acá, ya Algo adicional Este adicional Este adicional Dice que está entre paréntesis Es un método En realidad Algo agresivo Lo llamaría yo Pero tiene que tener un poquito de memoria Porque el desarrollo es bien extenso Mira, por ejemplo Te dicen así Calcular La siguiente suma Esto si apunten No está en su práctica Te dicen Uno Por tres Por tres Vamos a poner acá Cuánto color Menos Y vamos a poner Más Dice que sigue en el signo alternado Ya está Así nada más Ya está Uno por tres Pero el mismo que termina Inicia También puede venir así Recuerden Esto Lo estoy poniendo recién No está en la práctica No le digo Que se anima a hacer la pregunta Se gana otro método No hacen preguntas Ya está Y acá te dicen Te dicen por ejemplo Unas Vamos a poner como un bajo Nomás Unos Cuarenta sumandos Ustedes digan el número de sumandos Unos cuarenta Y a cuarenta sumandos Ya Cuarenta sumandos Ya está Algo bajo Para que puedan entenderlo Cuando está así A este modelo Miren Uno por tres Tres por cinco El que termina continúa El que termina continúa Así Y tal Signos alternados Está menos Más Porque sobre todo en esto Te pone la nacional Porque dicen Ahí se confunden ¿No? Cuando te ponen Más menos Más menos Ya se confundieron No hagas eso ¿Qué van a hacer los chicos? Los normales Los normales ¿Qué van a hacer? O la resolución normal ¿Cómo sería? Sería así ¿No? Buscar Simplemente Que todo quede normal Buscarías Uno por Tres por una Tres Menos Tres por cinco Quince Menos tres Sería doce Dirías acá Menos doce ¿Y acá cuánto sería? Siete por cinco Treinta y cinco Veintinueve Sería veinticuatro Y así Vas a continuar Y aquí vas a buscar una razón Y así y tanto Ya no sería cuarenta números No sería veinte números No hagas eso Tú no hagas eso De frente ya te anda Al desarrollo Y haz a la solución Así Busca P ¿Ya? Busca P ¿Pero qué es P? P Para ti O ya mira K Ustedes están muy familiarizados Con K ¿Verdad? Para todo lo ven K Ya con K Vamos a poner ya Busca tu K Una constante K ¿Pero qué es K? K Es el número de sumandos El número de sumandos Recuerda el número de sumandos Por la razón ¿Cuál razón? Esta razón ¿Verdad? ¿Aquí cuántos hay? Dos ¿Verdad? De tres a cinco ¿Cuánto hay? Dos 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 Simplemente K Sería el número de sumandos Acá El número NS El número de sumandos Por K Por NS Significa el número de sumandos Por la razón ¿Y esto cuánto sería? ¿Cuarenta por dos cuánto es? Ochenta Ochenta Y hasta Hasta ahí ya lo tiene la mitad desarrollado ya ¿Serio? Sí La mitad Y solo tienes que acordarte Esta formulita Mira No lo pongo como fórmula En realidad algo Pequeño Mira Tú dices Tú dices la sumatoria Apúntalo si deseas Es del término Uno Más Más K Entre dos Así Entre dos Todo por K Por K Y reemplazas Eso nada más sería Como si Mira El término uno ¿Cuánto es? Es uno pues No es tres Es uno nada más Recuerda Es uno Es uno El primer término Es uno Simplemente para ti Desarrollas así Término uno ¿Cuánto sería? Uno ¿Verdad? ¿Más cuánto? 80 Entre dos 40 40 Correcto Por 80 4 por 1 ¿Cuánto es? 4 más 1 son 41 Por 80 ¿Y cuánto sería 41 por 80? A ver Alguien 41 por 80 41 por 8 Son 328 Ya sería 3.282 Sí 3.280 Esto es la respuesta Pero 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 Siempre sale negativo Siempre sale negativo Siempre Siempre Sale negativo Siempre sale negativo Ya Eso Este es algo adicional No está en la práctica Es la señorita Hizo su pregunta Y ahí está A ver Si alguien lo toma captura Esto es adicional Esta parte de acá Esto es adicional Ya lo tomaron captura Esto no está en la práctica Es adicional Ya, ¿verdad? Ya está Esperemos que Huya a las 9 y cuarto ¿Continuamos? Depende Sí, bro Sí, bro Sí, bro Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque Quiero estirar Ahora sí Ya está Ya está Miren entonces A ver Esperen Esperen Continuar Con la 37 37 Ya lo más Ya lo más Vamos por la 40 Más 37 Ya está Miren Ya A ver ¿Qué me enviaron acá? Me enviaron un chat Me enviaron un chat Algo Profe Si 1 por 20 Por 2 Por 19 Ah, bajando Al final ¿Qué te vas a dar cuenta? Que cuando al final ¿Qué va a ser? Va a haber un Siempre va a haber un enviado Que es 1 por 20 Por 19 Por hasta El mismo número Ya está Cuando tienes el mismo número Simplemente tú Vas a factorizarlo Vas a factorizarlo Y al final Te va a quedar como factorial ¿No? Como factorial Va a quedar Factorial de 20 Por factorial de 20 Porque ahí está 1 por 2 Por 3 Por 4 Por 5 Y al revés también Por 20 Por 19 Por 18 Una señorita Me está enviando Acá Entonces sería Factorial de 20 Por factorial de 20 Ya está Entonces A ver Ya está A ver Miren Esta pregunta ha venido Varias veces Le he visto Varias veces ha venido Y Algunos les causa Les causa No sé Temor de desarrollarlo Pero lo más fácil Mira Dice una pelotita Cae rebota De una altura De 1 entre 5 Un quinto De la altura Del cual Cayó Si se deja Caer De una altura De 24 metros 24 metros Entonces La longitud De la trayectoria Descrita Por la pelota Hasta quedar En reposo Es Los que Los que lo desarrollan Lo hacen De este modo El desarrollo Porque la altura Te dice Que es cuánto Es 24 metros 24 metros Y luego Va caendo De un quinto Luego del quinto Rebota De un quinto Rebota A un quinto Del quinto De ahí rebota El un quinto De un quinto Del quinto Que fue así Hacia atrás Es como si fuera La altura De Por ejemplo Acá la altura Del primero Y la altura Del segundo Pero al cuadrado Y el tercero Sería la altura Al cubo Claro Eso sería así Entonces Tú no vas a hacer esto Pues Tú simplemente Para 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 este truco Tienes que saber Sumar Y restar ¿Cómo sumar y restar? Mira Sumar Porque Le voy a enseñar El truco Completo Para que ustedes Se vayan tranquilos Puedan dar su examen Contentos Contentos Es La suma De A Más B Entre A menos B Por La altura Eso es lo que vas a hacer Tú A más B En A Entre A Menos B Por la Altura Simplemente Eso Ya ¿Y qué es lo que vas a hacer? Mira La suma Esto vas a sumar ¿Cuánto? Dícteme Uno más Más cinco ¿Cuánto es? Seis Seis Y cinco Menos uno Cuatro 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 ¿Por cuánto es la altura? Veinti Cuatro Ya Desarrollen A ver Se va Mitad ¿Cuánto sería? Se Cuarta de frente Cuarta de veinticuatro ¿Cuánto es? Seis Seis por seis Treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis Busquen su treinta y seis ¿Dónde está? Enano ¿Y abajo qué fue? Enano Se acabó de estar De mi lápiz Claro ¿Ya ven? Si no se acaba Si no se acaba El lápiz El borrador Todo se acaba por ahí Así como se acabó Tu amor Por ello Ya mira Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? Se puede arrepender Por favor Ya Lo vamos a repetir Con la Treinta y ocho Más tranquilo Y más clarito En la treinta y ocho Lo vamos a repetir Es el mismo ejercicio En el treinta y ocho Como les dije Para ustedes Tres cuartos Es como si fuera Así Tres cuartos Ya está El tres es como si fuera Para ustedes A Y el cuatro Para ustedes es B ¿Ya? Y simplemente Tienen que saber Esa fórmula A más B Uy Ahora se pega el mouse Ya está Entre A Menos B O si no dicen arriba La suma La resta La suma De la resta La suma de la resta Por la altura Ya está Entonces reemplazamos ¿Cuánto te dicen acá? Tres Tres cuartos Claro Casa De frente ¿Por qué? Cuatro más tres ¿Cuánto sería? Siete Siete ¿Verdad? Entre cuatro menos tres Sería uno Uno Y acá sería veinte metros Y siete por veinte Siete cuarenta Siento cuarenta metros Así de sencillo Ya estamos Ya estás Ya estamos Ya claro Ya estamos todos Aquí en Baximel Si tú estás Nosotros también estamos Acá Tres Dícteme Tres más cinco Ocho Ocho Sería ocho menos cinco Dos Sobre dos ¿Por cuánto la altura? Doscientos ochenta No nos dan la altura No nos dan la altura Oye, 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 oye Oye, oye Oye No nos dan la altura No dicen allá la altura Mira, pucha Acá, hombre Acá sería qué Cuatro Por altura ¿Y esto cuánto es igual? A doscientos ocho Ya está De frente Vamos a poner así De frente Para no acabar acá Tengo mi lápiz Ya se acaba También mi lápiz acá Este es igual ¿Cuál a cuánto? Simplemente se va Entre cuatro, ¿verdad? ¿Y cuánto sería? Setenta 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 Ya está Setenta 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 No te emociones Acá te han dicho acá Hasta dónde fue A veces el metraje No te han dicho la altura Acá te han dicho calcular la altura No te emociones No se emocionen Pero bueno Está bien Está bien Que estén activos Emocionados Me parece Muy bien Correcto Diego Vale analizar muy bien Ya está Vamos por la cuarenta Vamos por la cuarenta Miren A su máquina Está muy media ya A ver eso Vamos por la cuarenta Ya vamos a hacer una de una Nada más ya Para que se puedan ir a descansar ya Depende de ustedes también Los que se pueden ir a descansar Los que Creo que sí se están yendo La mayoría ya Solo se están quedando Los que van a ingresar ¿Verdad? Claro Los que van a ingresar Nada más Claro ¿Qué método Aplico en la cuarenta? Alguien que lo sepa Ese método Algún que está en Bachimet Y a que diga de frente ¿Qué método aplico? Yo lo dije Método del corte Método del corte Chicos De frente Esto Hablan Método del corte ¿Cómo método del corte? Sí mira ¿Cuánto enseñó se pung? ¿Cuánto enseñó se pung? Así ve Así ve Este es el método del corte Porque se dan cuenta ¿Cómo Cómo Identificar lo que vas a emplear El método del corte? Cuando el El último que termina Multiplica al primero El último que termina 15 Multiplica al primero Así ve Es lo que la señorita Estaba preguntando hace rato Así ve 4 termina 7 Termina Acá continúa el 7 Así sucesivamente Método del corte Esto Primero Con el segundo Y lo sacas un cantito Ven para acá Lo dices Y simplemente Desarrollas Por 105 ¿Y cuánto sería eso? A ver Alguien Un matemático Ahí ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver Para que simplifiquen ¿Cuánto sería? 6 ¿Sobre cuánto? Alguien 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 ¿Cuánto sale? Un quinto Más 1 sobre 105 ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale chicos? ¿Cuánto sale chicos? 84 ¿Saben qué? Acá me estoy confiando Acá es por la inversa De la razón ¿Profesor no se resta? No Es por la inversa De la razón Recuerden Acá me estaba olvidando Ya se me pasó Es por la inversa De la razón ¿Cuánto es la razón acá? 5 ¿Verdad? 5 La inversa Por un Quinto Ahora sí Ahora sí A ver También estoy aprendiendo Con ustedes Por la inversa De la razón ¿Y cuánto sale eso? A ver Alguien ¿Cuánto sale? Por Un quinto ¿Cuánto sale? Te tomo mi agüita ¿Cuánto saldría? ¿Se lo sacaron? Chicos Profe Si le dijimos Si le decimos la respuesta Hay algunos que Pueden ser nuevos ¿Por qué no lo resuelve? Un favor Ah Lo Lo desarrollo Ah Lo desarrollo Ya Chévere Ahora lo desarrollé Mira Simplemente Va a ser esto A ver No sé si sería Desde el principio Para el que se den cuenta Ya ¿De dónde lo he sacado? Y ya está Miren Chicos Para el método del corte Para el método del corte Simplemente Ustedes van a coger Tanto El primero El primero de acá Con el último Con el último Ya está ¿Y qué van a hacer ustedes para ello? Simplemente Van a sacar los dos Van a decir La sumatoria O es igual A un quinto A un quinto A un quinto Eh Sería A ver Sería Menos Si Esto se cambia de signo Ya Cuando está más Se cambia a menos Acá me le he puesto más ¿Verdad? Hace rato Se cambia de signo Recuerden Se cambia de signo Disculpen Esto es medio mareado Por la Por la ampolla Creo que me han puesto Si Se cambia de signo Se cambia de signo Recuerden Si Así es Se cambia de signo Y se multiplica por un quinto Por la Por la inversa ¿Verdad? Si Correcto A los chicos que estaba Ya les he explicado Ya Esto con dolor de cabeza Ya entenderán Ya Por la ampolla Me ha tocado mi ampollita Ya está Por la inversa ¿Y la inversa de cuánto es? De un quinto Y ya saben de dónde lo sacamos La inversa de cable De un quinto Un quinto Si la vacuna Correcta Ya está ¿Y cuánto sale esto? Ahora si desarrollo Ya Para que Para que lo hagan más rápido Busquen algo Pues 5 por 21 ¿No? Y acá 5 por 21 Da 105 Entonces 21 Menos 1 Da 20 Por 1 20 Y ahí sería 105 Por 5 5 Saldría 4 Sobre 105 4 sobre 105 ¿Dónde hay? A ver Claro Correcto ¿Lo desarrollaron? A ver Alguien Que diga que está mal O está Está bien A ver Chicos Desarrollen ahí Un quinto Entre Entre Si está bien Si está bien Menos 1 Sobre Está bien La razón Si está bien Ya está correcto Dicen lo mismo Está bien Sale Está bien A ver un ratito Ya está Ya miren Igualito van a aplicar acá El método del corte Igualito El método del corte Simplemente Ustedes que van a hacer Van a cortar Tanto el primero Como el último Y van a reemplazar Sería 3 3 sobre 1 Ponen para que sea más bonito O 3 Algunos no quieren poner 3 Nada más Es igual Sobre 3 sobre 34 Sobre 34 Paréntesis Por Por el rango ¿Cuánto es el rango? Perdón Por el Un tercio Por la razón Yo estoy pensando en rango Por la razón Un tercio Correcto Un tercio ¿Por qué un tercio? Porque de 7 a 10 hay 3 De 4 a 7 Abajo en el denominador hay 3 De 31 a 34 hay 3 Y esto simplemente va a salir 1 Menos 1 sobre 34 33 33 sobre 34 ¿Dónde está 33? Acá está Simplemente va a salir 33 sobre 34 Correcto Correcto Ya está A ver a alguien que tome su captura Ahí alguien 40 y 41 Para continuar 40 y 41 Estamos recordando 1, 1, 1 Ejercicio 1, 2, 3 De cada De cada tema Ya está Ah ya ¿Por qué un tercio? Porque es la razón Es la inversa de la razón Profe Pero en el 40 No debería ser solamente 5 ¿Cómo? En la 40 es la inversa De un quinto Sería 5 Ya No No es así La inversa De acá De 15 a 20 ¿Cuánto es la razón? 5 ¿Verdad? 5 ¿Y cuál es su inversa de 5? Un quinto Un quinto Correcto Acá cuánto es la razón De 7 a 10 Es 3 La inversa Es un tercio Ah, yo entendí Yo creí que era asociado Con el primer dígito No, no, no Te das cuenta que acá No es el primer dígito Es de la razón Acá le voy a poner la razón Es la razón Ya está A ver Vamos a continuar Con la Ya lo más terminamos Ya lo más terminamos Luego viene Me faltan dos ejercicios Y nos pasamos a rangos Yo sé que en rangos Se van a bloquear Vamos a hacer en 3 minutos Ya están terminados rangos Todos esos ejercicios Ya está Este ejercicio Cuando les den Simplemente Con 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 factorial Cuando les den Con factorial Cuando les den Con factorial Dividido tanto arriba O tanto abajo Hacia un número Infinito Ustedes simplemente No pregunten Digan la respuesta Que es 1 Buscan su 1 En su respuesta Tanto que esté arriba En sumando O abajo Restando el factorial Hacia el infinito Simplemente La respuesta es 1 Chicos Simplemente La respuesta es 1 ¿Y dónde ven un 1? En la E Ya Simplemente Yo le he puesto esto Para ustedes Lo vean así Cuando un factorial Está Simplemente La E Ya Cuando tienes Tanto arriba Un factorial En este caso Hemos tenido En el denominador En el denominador Abajo el factorial 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 Que continúa Factorial Porque ustedes saben Que va a venir acá 2 por 1 3 por 2 Por 1 4 por 2 Por 3 Por 2 Por 1 Acá ¿Cuánto es? O si no Ya Factorial de 2 2 Factorial de 3 6 Factorial de 4 24 Factorial de 5 120 Factorial de 6 720 Factorial de 7 5.040 Factorial de 8 40.320 Y así sucesivamente Va a continuar Si imaginan Desarrollarlo Todo esto Es el infinito No puede No lo va a desarrollar Simplemente Ustedes busquen Un 1 En su respuesta Un 1 Y ahí está Esa es la respuesta Marquín con fe Esa es la respuesta Simplemente Un 1 ¿Por qué profe? Porque eso es lo que va a Desarrollar Va a salir el desarrollo El desarrollo es bien Extenso en realidad Es bien extenso El desarrollo No te he explicado Abajo que tiene Por ejemplo Acá nada más 3 ¿Entre cuánto saldría? Entre 24 4 ¿Entre cuánto? Entre 120 5 Entre 720 6 Entre 5040 8 Entre 40320 Claro ¿Pero siempre va a ser así? ¿Siempre? Siempre va a ser 1 Siempre Si deseas Alguien busca Un profesor Lo que sea De cualquier Academia Pero ¿O otro ejercicio ¿De desarrollo esto? ¿Cómo? Otro ejercicio Con factorial ¿Otro ejercicio Con factorial? ¿Va a ser siempre 1? ¿No? ¿O sí? No 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 me entendiste A ver Estabas confundiendo Creo ¿Solamente cuáles consecutivos? Cuando Te hagan sumando Y sea hacia el infinito Acá está el infinito ¿Ves? Sea hacia el infinito ¿No importa que No sea del 1 tampoco? Claro No importa Sea un factorial Tal vez puede ser Un factorial Entre 2 factorial Puede estar 2 factorial Entre 3 factorial Puede estar 3 factorial Entre 4 factorial Y así No importa Siempre va a dar 1 Correcto ¿Pero tienen que ser consecutivos? No importa consecutivos Pueden hacer 2 Entre 4 factorial 6 Entre 4 factorial Porque si lo simplificas Igual va a quedar esto O puede estar entre paréntesis Pero hacia el infinito factorial Eso va a dar simplemente 1 Eso va a dar simplemente Siempre va a dar 1 Claro Correcto Cuando es más y infinito Da 1 Claro Pero solo Les he dicho Cuando está con factorial Cuando está con factorial Por favor Cuando está con factorial Ya A ver Continuamos acá A ver Alguien la 43 La 43 Que me diga ¿Qué método lo aplico? ¿Saco razón? ¿Busco razón? Busco razón N más 3 N más 3 N más 3 Por N Más 2 Sobre N Sería al cubo ¿Verdad? N al cubo Menos 1 ¿Y cuánto sería eso? Sería A ver 1, 2 Y ah Van a igualar acá A 42 Sobre 24 Sobre 24 Y ahí van a buscar un número Un número que sea Mírame Ya se dieron cuenta ¿Cuánto caerá sin desarrollarlo? Para que dé a un 24 ¿Qué número tiene que dar acá? Si son 3 términos ¿Cuánto tiene que estar acá? Si 5 al cubo ¿Cuánto da? 5 Y menos 1 Ajá Ese es Necesariamente N vale 5 N vale 5 ¿Y qué te estás buscando acá? Buscar allá N A pesar de Simplemente Era de mirar abajo Nada más El denominador Ya pero bueno Puede desarrollarlo Ya está A ver Vamos a continuar con 40 Y 4 44 45 A ver Yo sé que los chicos de bachimedia Ya les he explicado Análisis Eh Profe Profe Si ¿Puedes hacerle un enfoque al toque? Ya ¿Qué número? ¿Qué número? El último nada más Ay Ya está Ya los chicos de bachimedia A ver Los que han estado Porque yo sé que hay infiltrados acá Ya lo saben Ya les he enseñado esto ya Pucha Les he enseñado análisis 1 Análisis 2 Hasta ahí nos hemos quedado Pero yo les he enseñado rapidito ¿Cómo desarrollar esto? Mire Con frutas Dice Fresa Papaya Mango Y plátano ¿Cuántos jugos Diferentes sabores se puede hacer? ¿Cuántos jugos se puede hacer? 15 ¿Cuántos? 15 A ver 1, 2, 3, 4 Sin Hay 2 4, ¿no? 4 ¿Y cuánto es? 2 a la n Menos 1 de frente, ¿no? 15 Ya les dije 2, 4 ¿Cuánto es? 2 a la cuarta A la cuarta Ya es Menos 1 Sería 10 y 15 Correcto Muy bien, señorita Muy bien 15 Ya está Ya está Ya lo saben La formulita Ya está Profesor ¿Y cómo es la fórmula Cuando tienes Este Prendas repetidas? Prendas Ah, cuando tienes Prendas repetidas Ya está A ver Vamos a hacer acá Los chicos que no han estado Tal vez Ya está Imagínese Cuando están con prendas ¿Me dices con prendas repetidas? O con personas O con objetos repetidos Una cosa es prendas repetidas Y otra cosa es objetos Porque si son prendas Ya Si son prendas repetidas Simplemente coge Una prenda de ella ¿Por qué? ¿Por qué una prenda? Miren Yo os he explicado esto ya A los chicos lo he explicado Así Por ejemplo Ya Por ejemplo Imagínate que tú tienes Te dice Tienes Un polo rojo Dos polos rojos Tres polos rojos Y un verde Te dice Que siempre El polo rojo Combina con el marrón De acá con el marrón Y Y el verde Con el negro ¿De cuántas maneras Te puedes cambiar? Dime ¿No sería lo mismo Ponerte tu polo rojo De Barbie De acá con el marrón Que tu polo dos Tu polo dos Con el de Barbie Tu polo tres Con el de Barbie También ponerlo lo mismo No sería lo mismo Sería lo mismo ¿No? Para ello ya les he explicado Los chicos ya Esto simplemente se elimina ¿No les dije? Simplemente cogen uno Si es lo mismo Simplemente es lo mismo ¿No recuerdan? Simplemente es lo mismo Es un Es un Es lo mismo Claro Por acá lo que me escribí Exacto Ah En meses circulares N menos uno A lo que es Lo de factorial Ya Pero mira Me están Me están explicando Es que estos temas De análisis Son bien extensos De aplicarlo Recuerden que yo les he explicado Desde las tres de la tarde Hasta las nueve de la noche Análisis Si no lo creen Los chicos Estuvieron ahí presentes Salieron Bien Si ¿Cuándo? Ah Fue A ver chicos ¿Cuándo fue De la análisis Combinatoria Que les expliqué? El primer tema Creo que fue Hace dos semanas Atrás ¿No? Tres Algo así No estuvieron No estuvieron No estuvieron Dice Ah bueno No estuve Dice Ah bueno Ah posiblemente Para la próxima Podemos hacer análisis Nuevamente Pero bueno Vamos a continuar Para que puedan Algunos ir a descansar Tenemos que llegar A rangos Pues Ya está Ya luego se volvería A explicar Y análisis Mira Mira Acá dice Dos brasileños Cuatro argentinos Y tres peruanos Controlaron A ver Contaron Contaron un palco Contrataron un palco especial De nueve asientos Para expectar La gran final De la Copa América Hasta Perú y Chile Mañana De cuántas maneras Pueden sentarse En fila De modo que Las mismas nacionalidades Estén juntos Que les dije Vamos a hacer acá Ya está A dormir Si ahorita termino Ahorita termino Jonathan Ahorita termino Ya está Dice cuatro brasileños Perdón Dos brasileños Ya está Dos brasileños Si ya voy a terminar Con rangos Ahora ya Termino esto Y paso con rangos Cuatro argentinos Cuatro argentinos Y dice Tres peruanos Profe Seminario Nocturno Profe Si ya Mire Que es lo que Tienen que hacer Simplemente Ustedes Simplemente Claro Mira A Jonathan Luego me escriben Claro Ya luego Aunque les puedo Explicar más Tranquilo Chicos Ya Ustedes con Jonathan Coordinan Ahí Lo pueden también Dar su colaboración ¿No? También siquiera Para que Para su polo Fue de Jonathan Están ahí Ya miren Ustedes simplemente Agrupen Cuando les digan Que los brasileños O un objeto O una cosa Con otra persona Te dicen Tu esposo Con tu esposa No pueden estar separados Simplemente Tú Agrúpalo Agrúpalo Eso nada más Y cuentas Nuevamente Como si fuera Una sol Como si fuera Un solo objeto Como así Mira te dicen Hay dos Dos Brasileños Acá están los brasileños Los cuatro argentinos Están acá Los tres peruanos Están acá Ya está Contrataron un palco Especial de nueve asientos Ya para ti Olvídate Ya no hay nueve asientos Ya para ti no hay Ahí se olvídate Ya Para expectar la gran FIFA Ya este ya Barajo Todo ya De cuántas maneras Puedes sentarse en la fila De modo que la misma Nacionalidad Acá está la condición La condición De modo que la misma Nacionalidad Se sienten juntos Siempre se sienten juntos Cuando se sienten juntos Simplemente tú Agrúpalo Y no lo separes Y hazlo así Como si fueran Un solo Tres Fueran tres personas ¿Y cuánto es Tres personas? ¿Es factorial de qué? De tres ¿Verdad? Claro Fractorial de tres Correcto Fractorial de tres Entre Entre No Entres cuando se Repiten Sería por Por dos ¿Qué puede qué? Permutar Por dos Que pueden permutar ¿Verdad? Pueden El de acá por ejemplo Acá hay dos personas Él se puede sentar a la derecha O él a la izquierda Y nunca se van a separar Pero van a permutar Por Permutación de qué? De Cuatro Por factorial Perdón Factorial de Cuatro Por factorial de cuatro Y También Factorial de tres Que van a permutar Simplemente Desarrollas esto ¿Y cuánto sería? A ver Factorial de tres ¿Cuánto es? Seis Por Dos Por Veinticuatro Por Seis ¿Y cuánto sería eso? Veinticuatro Por veinticuatro Seis Por seis Doce Por dos Veinticuatro Por veinticuatro ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Veinticuatro Por veinticuatro Chicos Cuatro Por cuatro Dieciséis ¿Dónde termina? Un seis Está bien Veinticuatro Seis Por seis Doce Por Sí Está bien ¿De cuatro Es veinticuatro? Ah De cuatro Sí Veinticuatro Factorial de cuatro Es veinticuatro El factorial de tres Es seis Factorial de dos Sería casa Prope Casa Correcto Sí está bien Correcto Sería casa Ya está Ahora vamos con los Algunos que están pidiendo Ciento veinticuatro Por Claro Ciento cuarenta y cuatro Por veinticuatro Sí Ciento cuarenta y cuatro Por veinticuatro Ya está A ver Algunos están pidiendo ya Lo que han venido Algunos los que han venido Para rango ¿Verdad? Ya está Vamos para rango Ya está Pero no Para captura Profesor Para tomar captura Ah ya Para tomar captura Espera Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque Aunque esto lo envío Bachimed Y Bachimed Los envía al grupo Ahí Ahí está Sí Sí Mejor Profe Yo siempre lo envío Bachimedia Bachimedia Ustedes Siempre lo siempre A sus grupos A los grupos Que están ahí Con Bachimedia Tomen captura Acá 124 Ya está Ahí Multiplican Abajo Ya Ya Continuamos Ahora con los rangos Uy A ver Continuamos con los rangos O ya se van a dormir Todavía No profesor Sí Ya está Miren Continuamos con los rangos Los que han venido muchos Acá los rangos Ya Esto Simplemente lo hago Para el que no sabe Lo que es Rangos Así de sencillo No es para la persona Que tal vez ya lo sabe Desarrollar Todo Ya está No miren Algunos dicen Para estudiar Para el examen La verdad Te recomiendo Que descanses Mira Yo lo voy a terminar En 5 minutos A las 10 Ya Que Descenas a las 10 A las 11 A las 12 A las 1 Hasta las 6 7 de la mañana Duermes Te duchas Con agua fría Sé que ahorita Dejas tus cosas Arreglado Y para mañana Después de ducharte Te vas tranquilamente A dar tu examen Deja hoy Arreglado tus cosas Lo que vas a llevar mañana Lo que te vas a poner Mañanita No arreglen Mañanita Aún tienen un día más Claro Un día más Que son 24 horas 48 horas Aún todavía les falta Ya está Ya miren Entonces ¿Qué es lo que van a hacer Ustedes acá? Simplemente Ustedes se van a ir A los puntos críticos Los que saben rango Tal veces Saben de que estoy hablando Pero esto Yo lo hago Para los que no saben Rango La verdad Ustedes de frente Se van a los puntos críticos ¿Cuáles son los puntos críticos? En una recta Esto ¿Verdad? Esto se llama Puntos críticos Y lo que salta Siempre va saltando Se va saltando Hacia arriba Desde positivo Negativo Positivo Esto es lo que va saltando De rango en rango ¿Verdad? De rango en rango Perdón De punto crítico En punto crítico Esto va saltando Así como Como un Cuando va saltando Un saltarín Así Eso simplemente Quiero que sepas eso Que a la derecha Va infinito positivo Y hacia la izquierda Va infinito negativo Eso nada más quiero Que sepas No quiero que sepas nada más Y quiero que sepas también Que esto Es cerrado O aunque ¿Cómo se llama eso? A ver Alguien que me diga Se llaman Inter Intervalos ¿Verdad? Intervalos Pero para el que no sabe Yo quiero solo que sepa Que este es cerrado Este es cerrado Este es abierto Este es abierto Bueno ya Este es el menor Y el mayor Ya Simplemente Eso quiero que sepan Ya está Simplemente Ese Quiero que sepan Ya está Y Vamos a desarrollar Así de sencillo ¿Que serio? Si Mira ¿Cómo? 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 Esto Mira Ya está A los primeros Acá los primeros Vamos a acercar un poco más Vamos a hacer zoom Ya está A los primeros Lo vamos a dividir Con to signo ¿Cómo lo primero vamos a dividir? Mira Al 3 Al 3 Lo vamos a dividir con un 1 Que hay adelante de un x ¿No? Se imaginan que hay Todos saben que adelante de x Hay un 1 Porque ya no se pone A este lo vamos a dividir A este lo vas a dividir Y 3 Entre 1 ¿Cuánto sería? 3 Vamos a poner un 3 acá Ya está Y Vas a dividir todo esto 2 Menos 2 Entre Entre 1 ¿Cuánto sería? Menos 2 Menos ¿Verdad? Menos 2 Ya está Cuando hiciste eso Simplemente tú Vas a ubicar en tu recta En tu recta nada más Yo lo pongo así en recta Para que ustedes lo sepan Ya después ya No es necesariamente Hacer la recta Pero ustedes Yo lo hago para que ustedes entiendan Ya está Y ubican ¿Cuál ubicarían primero? ¿El menos 2 O el 3? ¿Cuál es antes? Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Sí, menos 2 Ubicarías ahí Y luego El 3 ¿Verdad? El 3 El 3 Luego que ubicaste esto Te vas ¿Dónde te vas? ¿Te vas a dar tu examen? No Te vas al Signo de qué? Del Denominador ¿Ya? Al signo del denominador Y Le das la contra O te da la contra Así como Cuando se van a alguien Te da la contra Siempre le das la contra ¿Ya? Pero en este modelo Mira, se dan cuenta Cuando está dividido Ya les voy a enseñar En otro modelo Cuando están multiplicados Pero yo quiero que sepan En este modelo Siempre Das la contra Entonces Si te dice Si te dice Negativo Te dice positivo ¿Tú qué le dices? ¿Tú qué le dices? Si te dice positivo ¿Tú qué le dices? Negativo Negativo Correcto Le dices negativo Ah, ya lo dices Voy a coger desde Acá Hasta el cabe Esto no vas a coger Ya está Y Quiero que sepas Que al primero Lo dice siempre Eres tú Abierto Y al segundo Tú lo dices Que eres cerrado Así de sencillo Al primero Es abierto Y al segundo Cerrado Y algunos me dicen Y profe Si me equivoco Lo pongo C Y luego No te vas a equivocar Porque recuerda Que el abecedario ¿Con qué letra Empieza? Con la A Con la A Y al otro Continúa A, D Abierto Y C, D Cerrado Y ahora Don ya ha dado 3 Es abierto ¿Verdad? Acá Es abierto Y Menos 2 Es Cerrado Y Simplemente Pones Un puntito Y coma Lo que se representa Y buscas En tus alternativas ¿Cuántas serían? Casita ¿Vieron? Sí Como se hacen Funciones de rango Ah está A ver Ustedes van a hacer acá Ahora Yo sé Que no quedó Claro aún Vamos a hacer acá Ya está Claro Que son cuadráticas Correcto Para solo Funciones cuadráticas Así ve En este modelo Funciones cuadráticas Por eso yo he puesto En este modelo Miren Se dan cuenta Tienen que verificar El modelo Son cuadráticas Pero mayormente Siempre vienen así Cuadráticas Se dan cuenta En los exámenes Siempre vienen cuadráticas Porque son más Un poquito más difícil De sacarlo Correcto Sí Ya está Entonces ¿Qué vas a hacer acá? Dividir ¿Verdad? 1 entre 1 ¿Cuánto daría? 1 Acá sería 1 Tercio ¿Verdad? Un tercio Ya está Y simplemente tú dices Acá que es Positivo ¿Qué vas a coger? Lo negativo Lo negativo Vas a cogerlo de adentro Nada más Esto Vas a coger Lo negativo El primero Va a ser Abierto Y el otro Va a ser cerrado Y aún entre uno ¿Qué va a ser? Abierto Abierto Y el otro ¿Qué va a ser? Cerrado Y buscas ¿Cómo sabe que es abierto? Porque Si tú lo sacas Los que saben Funciones En realidad Los que saben funciones Van a llegar A un término Donde Tienes que ubicar Los puntos críticos Y acá Siempre va a salir Uno Porque quiere decir Que va hacia el infinito Se puede llegar Por ejemplo Uno Un tercio Un cuarto Un quinto Y acá va a ser Uno Dos Tres Y va a continuar Eso es lo que saben funciones Claro Este es para rango Nada más Para dominio Todavía no Solo para rango Entonces siempre Habierto cerrado No Mira Ahora por eso Yo quiero que pongan Primero Por abajo Vamos a ver Donde va a estar negativo Y a veces van a estar Los dos cerrados O a este lado Va a estar abierto Y este lado Va a estar cerrado Ya Se van a dar cuenta Miren Van a ver Miren por ejemplo El A que ha estado acá Uno Donde ha quedado A este lado Y ha quedado Abierto Y arriba Donde ha sido Al otro lado Para allá Y ha quedado Que ha abierto El tres Se dieron cuenta A ver Y este lado Ha quedado acá Miren Cerrado Ya está Entonces ¿Cuánto ha sido acá El desarrollo? Ha sido la La B Ya Y entonces Acá Ayúdenme a desarrollar A ver Cuatro entre dos ¿Cuánto sería? Dos Por favor Dos Y acá ¿Qué sería? Cero ¿Verdad? Y cero entre uno ¿Cuántes? Cero Cero Y acá va a quedar Dos Y ahí ahora ¿Qué vas a hacer? Mira Acá ¿Qué te dice? Tú sabes Que viene saltando Sí Viene del Más Infinito ¿Verdad? Por eso Yo he dicho Yo no voy a explicar Cómo se desarrolla Rangos Acá Nada Yo simplemente Te voy a dar La respuesta Acá Simplemente Te voy a dar La respuesta Ya está Ya Ahora ¿Qué vas a dar acá? ¿Qué vas a hacer? Dar la contra ¿Verdad? Si está negativo ¿Qué vas a hacer? Lo posi Lo positivo Claro Lo positivo Vas a agarrar esta parte de acá Y esta parte de acá Y vas a decir Al primero ¿Qué es? Cerrado o abierto Abierto ¿Y dónde ha salido dos? Abierto Correcto Abierto Abierto Mira esa llave Y ¿El otro qué ha salido? Cerrado ¿Verdad? De cerrado Cerrado Ya está Entonces ¿Tú qué vas a hacer acá? Aquí más El infinito ¿No? Más infinito Que va a continuar Hacia el infinito Y aquí Punto y coma Va a continuar Hacia el infinito ¿Qué? Negativo Y para los que no saben Lo pones una más tú Tú lo pones la U Es de unión De intersección Tú lo pones eso Y buscas en tu clave Eso nada más Mira ya se dieron cuenta Que es Salió muy distinto arriba Que dice Profe Puedo ponerle ejercicio Para tomar la captura Ya Ahorita lo voy a tomar Ya lo voy a poner Ya Entonces ¿Cuál sería su clave ahí? Ah La C 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 Así simplemente Ya está A ver Para los chicos Tomen su captura Para ponerlo Su último modelo Ahí está Ahí pueden tomar captura Gracias Perfecto Muchas gracias Uy Pucha tres horas Ya ven Y es que le estoy apurando Bastante En verdad Yo me gusta que salgan aprendiendo Pero Mira pues No se puede ¿Qué vamos a hacer? Hasta vamos con las últimas funciones La última función La última función Y se van Se van tranquilos Contentos Que lo hemos desarrollado Toda la práctica Nada ha quedado Basta Cuando lo tienen así Este modelo Ya no es arriba Con este modelo División Si no es de Múltiples Es de suma Yo sé que han visto De esta Así De este modelo ¿Qué vas a hacer? Cuando te dicen De ese modelo Simplemente Tienes la diferencia ¿Cómo la diferencia? ¿La diferencia de qué? De esto Del último Con el último Ya Usted dígame la diferencia Ya no me voy a poner Ni recta Ya nada Ya es más agresivo Este método De frente Respuesta Simplemente tú Dime Uno Menos Menos uno ¿Cuánto es? Uno Menos menos uno ¿Cuánto es? Dos Dos Correcto Y lo que te va a decir Es el signo del centro Esto El más Ya está Esto quiero que sepan Acá voy a poner Por lo tanto Cuando sale más Cuando sale más Cuando está al centro La unión más Va a salir siempre Al lado así El intervalo Cerrado Y del número Que va a salir Del número De lo estoy poniendo acá De más O punto y coma Más Infinito A este modelo Me refiero a que va a salir ya A este modelo Y cuando esté negativo Cuando esté negativo Simplemente va a salir cerrado O para que no se equivoquen Digan así Cuando tu enamorada es Positiva Que es Abierta Y tu enamorada es negativa Que es Cerrada Así de sencillo Negativa Ya está Para los que no lo pueden Tal vez captar Ahí sí Rápido Mira Negativa Ya está Negativo Ahí Ese modelo Simplemente Ese modelo Tiene que aprenderlo Cuando es Abierto Cuando es positivo Es abierto a un lado Y cuando es Cerrado Negativa Es cerrado Ambos lados Recuerdan Ya está Entonces desarrollamos Acá es positivo Va a ser cerrado Este lado ¿Verdad? Y Más Infinito Y busca respuesta ¿Dónde está? La B Así de sencillo ¿Viste? ¿Cómo es que se llama el 2? En la Es se llama En la diferencia De todo el signo Es se llama Diferencia De Más 1 Que está acá Más 1 Menos Menos 1 Tiene que coger ¿Cuántos signos? Menos Menos 1 No menos 1 Nada más No, no 1 o más 1 Menos Menos 1 La diferencia Siempre va a ser Profe Menos Menos 1 Siempre la diferencia Por ejemplo Acá ve Menos 4 Menos Más 3 Esta es la diferencia Menos 4 Menos Más 3 ¿Cuánto es? A ver alguien Menos 4 Menos Más 3 Y entre Menos 7 Menos 7 Menos Menos 7 Menos 7 Ya está Menos 7 Y hasta 7 Simplemente acá creo que se ha corrido No sé Era 7 Y Bueno acá era faltaba un signo Era 7 Menos 7 Y hasta menos 7 Y A sería hacia el Infinito ¿Verdad? Hacia el infinito Ya está Entonces A ver Sería cerrado acá Cerrado acá Más infinito Hasta Y marcarías la respuesta La E Ya mira Y acá tenemos los últimos Con negativo ¿Verdad? Ya Dígame cuánto es Menos 3 Menos Más 4 Menos 3 Menos 7 Menos 7 Menos 7 Correcto Menos 7 Y a ustedes ya saben que todo Negativo ¿Qué es? Para ambos lados ¿Qué es? Cerrado 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 Y tú al otro lado siempre lo pones La misma debe O la misma El mismo número Y lo vas a poner El 7 Y lo pones Un puntito y coma al centro Y buscas tu respuesta Ven Acá a ver Dígame al ojo ¿Cuánto es? 2 Menos Menos 1 ¿Cuánto es? 2 3 Menos 1 3 3 ¿Y dónde está 3? Beto 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 A ver Necesariamente desarrollarlo Con el rango Ya no Correcto Bueno chicos No se pasen El micrófono Espero que les haya Gustado Un poco de Los métodos Tienen que agradecer Gracias a Bachimed Ahí tienen que Suscribirse en la página En su página de Facebook Están todas las grabaciones Lo que He desarrollado En su página de Facebook En su página de YouTube Todos están ahí También lo cuelga en Instagram Creo que lo cuelga también Bachimed Si Si lo voy a enviar a Bachimed Lo cuelga todo ahí Los que quieran revisarlo Ahí está Pero esto de rangos Si lo he puesto para ustedes Nada más hoy día Todavía no les enseño a los chicos Bueno muchachos Les deseo Les deseo Lo mejor Lo mejor Para ustedes Para su examen Lo que van a dar mañana Los que van a dar pasado Den Lo mejor Sobre todo No vayan con nervios Yo sé que ustedes pueden Y Todo se puede Bueno chicos Me despido Ahora sí Fue un gusto Cuídese Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por todo Gracias profe Gracias profe Cuidese Listo Listo No de nada Vayan ahí Con Bachimed Y les ayudamos Bastante Y luego ya les enseño Hay otros trucos Con Bachimed Así pues Gracias